abel sánchez una historia de pasion de miguel de unamuno al morir joaquín monegro encontróse entre sus papeles una especie de memoria de la sombría pasion que le hubo devorado en vida entremezclase en este relato fragmentos tomados de esa confesión así lo rotuló y que vienen a ser al modo de comentario que se hacía joaquín a sí mismo de su propia dolencia esos fragmentos van entrecomillados la confesión iba dirigida a su hija no recordaban abel sánchez y joaquín monegro desde cuando se conocían eran conocidos desde antes de la niñez desde la primera infancia pues ya sus sendas nodrizas se juntaban y los juntaban cuando aun ellos no sabían hablar aprendió cada uno de ellos a conocerse conociendo al otro y así vivieron y se hicieron juntos amigos desde nacimiento casi más bien hermanos de crianza en sus paseos en sus juegos en sus otras amistades comunes parecía dominar é iniciarlo todo joaquín el más voluntarioso pero era abel quien pareciendo ceder hacía la suya siempre y es que le importaba más no obedecer que mandar casi nunca reñían por mí como tú quieras le decía abel á joaquín y este se exasperaba á las veces porque con aquel como tú quieras esquivaba las disputas nunca me dices que no exclamaba joaquín y para qué respondía el otro bueno éste no quiere que vayamos al pinar dijo una vez aquel cuando varios compañeros se disponían a un paseo yo pues no he de quererlo exclamó abel sí hombre sí como tú quieras vamos allá no como yo quiera no ya te he dicho otras veces que no como yo quiera no tú no quieres ir qué sí hombre pues entonces no lo quiero yo ni yo tampoco eso no vale gritó ya joaquín ó con él ó conmigo y todos se fueron con abel dejándole á joaquín solo al comentar este en sus confesiones tal suceso de la infancia escribía ya desde entonces era el simpático no sabía por qué y antipático yo sin que se me alcanzara mejor la causa de ello y me dejaban solo desde niño me aislaron mis amigos durante los estudios del bachillerato que siguieron juntos joaquín era el empollón el que iba a la caza de los premios el primero en las aulas y el primero abel fuera de ellas en el patio del instituto en la calle en el campo en los novillos entre los compañeros abel era el que hacía reír con sus gracias y sobre todo obtenía triunfos de aplauso por las caricaturas que de los catedráticos hacía joaquín es mucho más aplicado pero abel es más listo si se pusiera á estudiar y este juicio comun de los compañeros sabido por joaquín no hacía sino envenenarle el corazón llegó á sentir la tentación de descuidar el estudio y tratar de vencer al otro en el otro campo pero diciéndose bah qué saben ellos siguió fiel á su propio natural además por más que procuraba aventajar al otro en ingenio y donosura no lo conseguía sus chistes no eran reídos y pasaba por ser fundamentalmente serio tú eres fúnebre solía decirle federico cuadrado tus chistes son chistes de duelo concluyeron ambos el bachillerato abel se dedicó á ser artista siguiendo el estudio de la pintura y joaquín se matriculó en la facultad de medicina veíanse con frecuencia y hablaba cada uno al otro de los progresos que en sus respectivos estudios hacían empeñándose joaquín en probarle á bel que la medicina era también un arte y hasta un arte bella en que cabía inspiración poética otras veces en cambio daba en menospreciar las bellas artes enervadoras del espíritu exaltando la ciencia que es la que eleva fortifica y ensancha el espíritu con la verdad pero es que la medicina tampoco es ciencia le decía abel no es sino un arte una práctica derivada de ciencias es que yo no he de dedicarme al oficio de curar enfermos replicaba joaquín oficio muy honrado y muy útil añadí el otro sí pero no para mí será todo lo honrado y todo lo útil que quieras pero detesto esa honradez y esa utilidad para otros el hacer dinero tomando el pulso mirando la lengua y recetando cualquier cosa yo aspiro á más a más sí yo aspiro á abrir nuevos caminos pienso dedicarme á la investigación científica la gloria médica es de los que descubrieron el secreto de alguna enfermedad y no de los que aplicaron el descubrimiento con mayor ó menor fortuna me gusta verte así tan idealista pues qué crees que sólo vosotros los artistas los pintores soñáis con la gloria hombre nadie te ha dicho que yo sueñe con tal cosa que no pues por qué si no te has dedicado á pintar porque si se acierta es oficio que promete que promete vamos sí que da dinero á otro perro con ese hueso abel te conozco desde que nacimos casi á mí no me la das te conozco y he pretendido nunca engañarte no pero tú engañas sin pretenderlo con ese aire de no importarte nada de tomar la vida en juego de dársete un comino de todo eres un terrible ambicioso ambicioso yo sí ambicioso de gloria de fama de renombre lo fuiste siempre de nacimiento sólo que solapadamente pero ven acá joaquín y dime te disputé nunca tus premios no fuiste tú siempre el primero en clase el chico que promete sí pero el gallito el niño mimado de los compañeros tú y qué iba yo á hacerle me querrás hacer creer que no buscabas esa especie de popularidad haberla buscado tú yo yo desprecio á la masa bueno bueno déjame de esas tonterías y cúrate de ellas mejor será que me hables otra vez de tu novia novia bueno de esa primita que quieres que lo sea porque joaquín estaba queriendo forzar el corazón de su prima helena y había puesto en su empeño amoroso todo el ahínco de su ánimo reconcentrado y susplicaz y sus desahogos los inevitables y saludables desahogos de enamorado en lucha eran con su amigo abel y lo que helena le hacía sufrir cada vez la entiendo menos solía decirle á abel esa muchacha es para mí una esfinge ya sabes lo que decía óscar wyle ó quien fuese que toda mujer es una esfinge sin secreto pues helena parece tenerlo debe de querer á otro aunque éste no lo sepa estoy seguro de que quiere á otro y por qué de otro modo no me explico su actitud conmigo es decir que porque no quiere quererte á ti quererte para novio que como primo si te querrá no te burles bueno pues porque no quiere quererte para novio ó más claro para marido tiene que estar enamorada de otro bonita lógica yo me entiendo sí y también yo te entiendo tú no pretendes ser quien mejor me conoce que mucho pues que yo pretenda conocerte nos conocimos un tiempo te digo que esa mujer me trae loco y me hará perder la paciencia está jugando conmigo si me hubiera dicho desde un principio que no bien estaba pero tenerme así diciendo que lo verá que lo pensará esas cosas no se piensan coqueta es que te está estudiando estudiándome á mí ella qué tengo yo que estudiar qué puede ella estudiar joaquín joaquín te estás rebajando y la estás rebajando ó crees que no más verte y oirte y saber que la quieres y ya debía rendírse te sí siempre he sido antipático vamos hombre no te pongas así es que esa mujer está jugando conmigo es que no es noble jugar así con un hombre como yo franco leal abierto pero si vieras qué hermosa está y cuanto más fría y más desdeñosa se pone más hermosa hay veces que no sé si la quiero ó la aborrezco más quieres que te presente á ella hombre si tú bueno os presentaré y si ella quiere qué le haré un retrato hombre sí mas aquella noche durmió joaquín mal rumiándolo del retrato pensando en que abel sánchez el simpático sin proponérselo el mimado del favor ajeno iba á retratarle á elena qué saldría de allí encontraría también elena como sus compañeros de ellos más simpático á abel pensó negarse á la presentación mas como ya se la había prometido capítulo dos qué tal te pareció mi prima le preguntaba joaquín á abel al día siguiente de haberse la presentado y propuesto á ella á elena lo del retrato que acogió alborozada de satisfacción hombre quieres la verdad la verdad siempre abel si nos dijéramos siempre la verdad toda la verdad esto sería el paraíso si y si la dijera cada cual a sí mismo bueno pues la verdad la verdad es que tu prima y futura novia acaso esposa a elena me parece una pava real es decir un pavo real hembra ya me entiendes sí te entiendo como no sé expresarme bien más que con el pincel y vas á pintar la pava real ó el pavo real hembra haciendo la rueda acaso con su cola llena de ojos su cabecita para modelo excelente 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 chico qué ojos qué boca esa boca carnosa y á la vez fruncida esos ojos que no miran qué cuello y sobre todo qué color de tez si no te incomodas incomodarme yo te diré que tiene un color como de india brava ó mejor de fiera indómita hay algo en el mejor sentido de pantera en ella y todo ello fríamente y tan fríamente nada chico que espero hacerte un retrato estupendo a mí será ella no el retrato será para ti aunque de ella no eso no el retrato será para ella bien para los dos quién sabe acaso con él os una vamos y que de retratista pasas a lo que quieras joaquín a celestino con tal de que dejes de sufrir así me duele verte de esa manera empezaron las sesiones de pintura reuniéndose los tres elena se posaba en su asiento solemne y fría henchida de desdén como una diosa llevada por el destino puedo hablar preguntó el primer día y abel le contestó sí puede usted hablar y moverse para mí es mejor que hable y se mueva porque así vive la fisonomía esto no es fotografía y además no la quiero hecha estatua y ella hablaba hablaba pero moviéndose poco y estudiando la postura qué hablaba ellos no lo sabían porque uno y otro no hacían sino devorarla con los ojos la veían no la oían hablar y ella hablaba hablaba por creer de buena educación no estarse callada y hablaba zahiriendo joaquín cuanto podía qué tal vas de clientela primito le preguntaba tanto te importa eso pues no ha de importarme hombre pues no ha de importarme fígúrate no no me figuro interesándote tú tanto como por mí te interesas no cumplo con menos que con interesarme yo por tí y además quién sabe quién sabe qué bueno dejen eso interrumpí abel no hacen sino regañar es lo natural decía elena entre parientes y además dicen que así se empieza se empieza a qué preguntó joaquín eso tú lo sabrás primo que tú has empezado lo que voy a hacer es acabar hay varios modos de acabar primo y varios de empezar sin duda que me descompongo con este floreteo abel no no todo lo contrario este floreteo como le llama le da más expresión á la mirada y el gesto pero a los dos días tuteabanse ya abel y elena lo había querido así joaquín quien al tercer día faltó á una sesión a ver a ver cómo va eso dijo elena levantándose para ir a ver el retrato qué te parece yo no entiendo y además no soy quien mejor puede saber si se me aparece o no qué no tienes espejo no te has mirado a él sí pero pero qué qué sé yo no te encuentras bastante guapa en este espejo no seas adulón bien se lo preguntaremos a joaquín no me hables de él por favor qué pelma pues de él he de hablarte entonces me marcho no y oye está muy mal lo que estás haciendo con ese chico ah pero ahora vienes abogar por él es esto del retrato un achaque mira elena no está bien que estés así jugando con tu primo él es algo vamos algo sí insoportable no él es reconcentrado altivo por dentro terco lleno de sí mismo pero es bueno honrado á cartacabal inteligente le espera un brillante por venir en su carrera te quiere con delirio y si a pesar de todo eso no le quiero yo pues debes entonces desengañarle y poco que le he desengañado estoy harta de decirle que me parece un buen chico pero que por eso porque me parece un buen chico un excelente primo y no quiero hacer un chiste por eso no le quiero para novio con lo que luego viene pues él dice sí él te ha dicho otra cosa no te ha dicho la verdad abel es que voy á despedirle y prohibirle que me hable siendo como es mi primo primo qué gracia no te burles así si es que no puedo y él sospecha más y es que se empeña en creer que puesto que no quieres quererle á él estás en secreto enamorada de otro eso te ha dicho sí eso me ha dicho elena se mordió abel descansando la diestra sobre el tiento que apoyaba en el lienzo y mirando fijamente á elena como queriendo adivinar el sentido de algún rasgo de su cara pues si se empeña qué que acabará por conseguir que me enamore de algún otro aquella tarde no pintó ya más abel y salieron novios el éxito del retrato de helena por abel fué clamoroso siempre había alguien contemplándolo frente al escaparate en que fué expuesto ya tenemos un gran pintor más decían y ella elena procuraba pasar junto al lugar en que su retrato se exponía para oir los comentarios y paseábase por las calles de la ciudad como un inmortal retrato viviente como una obra de arte haciendo la rueda no había acaso nacido para eso joaquín apenas dormía está peor que nunca le dijo á abel ahora es cuando juega conmigo me va á matar naturalmente se siente ya belleza profesional sí la has inmortalizado otra gioconda pero tú como médico puedes alargarle la vida ó acortársela no te pongas así trágico y qué voy á hacer abel qué voy á hacer tener paciencia además me ha dicho cosas de donde he sacado que le has contado lo de que la creo enamorada de otro fué por hacer tu causa por hacer mi causa abel abel tú estás de acuerdo con ella vosotros me engañáis engañarte en qué te ha prometido algo y á ti es tu novia acaso y es ya la tuya callóse abel mudándosele la color lo ves exclamó joaquín balbuciente y tembloroso lo ves el qué y lo negarás ahora tendrás cara para negármelo pues bien joaquín somos amigos de antes de conocernos casi hermanos y al hermano puñalada trapera no es eso no te sulfures así ten paciencia 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 y qué es mi vida sino continua paciencia continua padecer tú el simpático tú el festejado tú el vencedor tú el artista y yo lágrimas que le reventaron en los ojos cortáronle la palabra y qué iba á hacer joaquín qué querías que hiciese no haberla solicitado pues que la quería yo pero si ha sido ella joaquín si ha sido ella claro a ti y al artista al afortunado al favorito de la fortuna a ti son ellas las que te solicitan ya la tienes pues me tiene ella te digo sí ya te tiene la pava real la belleza profesional la gioconda serás su pintor la pintarás en todas sus posturas y en todas formas a todas luces vestida y sin vestir joaquín y así la inmortalizarás vivirá tanto como tus cuadros vivan es decir vivirá no porque el enano vive durará durará como el mármol de que es porque es de piedra fría y dura fría y dura como tú montón de carne no te sulfures te he dicho pues no he de sulfurarme hombre pues no he de sulfurarme esto es una infamia una canallada sintióse abatido y calló como si le faltaran palabras para la violencia de su pasión pero ven acá hombre le dijo abel con su voz más dulce que era la más terrible y reflexiona iba yo á hacer que te quisiese si ella no quiere quererte para novio no le eres sí no soy simpático á nadie nací condenado te juro joaquín no jures te juro que si en mí solo consistiese helena sería tu novia y mañana tu mujer si pudiese cedértela me la venderías por un plato de lentejas no es eso no vendértela no te la cedería gratis y gozaría en veros felices pero sí que ella no me quiere y te quiere á ti no es eso eso es que me rechaza á mí que la buscaba y te busca á ti que la rechazabas eso aunque no lo creas soy un seducido qué manera de darte postín me das asco postín sí ser así seducido es más que ser seductor pobre víctima se pelean por ti las mujeres no me saques de quicio joaquín a ti sacarte á ti de quicio te digo que esto es una canallada una infamia un crimen hemos acabado para siempre y luego cambiando de tono con lágrimas insondables en la voz ten compasión de mí abel ten compasión ve que todos me miran de reojo ve que todos son obstáculos para mí tú eres joven afortunado mimado te sobran las mujeres déjame á elena mira que no sabré dirigirme á otra déjame á elena pero si ya te la dejo haz que me oiga haz que me conozca haz que sepa que muero por ella que sin ella no viviré no la conoces sí os conozco pero por dios júrame que no has de casarte con ella y quién ha hablado de casamiento ah entonces es por darme celos nada más sí ella no es más que una coqueta peor que una coqueta una cállate rugió abel y fué tal el rugido que joaquín se quedó callado mirándole es imposible joaquín contigo no se puede eres imposible y abel marchóse pasé una noche horrible dejó escrito en su confesión joaquín volviéndome á un lado y otro en la cama mordiendo á ratos la almohada levantándome á beber agua del jarro del lavabo tuve fiebre á ratos me amodorraba en sueños acervos pensaba matarles y hurdía mentalmente como si se tratase de un drama ó de una novela que iba componiendo los detalles de mi sangrienta venganza y tramaba diálogos con ellos parecíame que elena había querido afrentarme y nada más que había enamorado á abel por menosprecio á mí pero que no podía montón de carne al espejo querer á nadie y la deseaba más que nunca y con más furia que nunca en alguna de las interminables modorras de aquella noche me soñé poseyéndola y junto al cuerpo frío é inerte de abel fué una tempestad de malos deseos de cóleras de apetitos sucios de rabia con el día y el cansancio de tanto sufrir volvióme la reflexión comprendí que no tenía derecho alguno á elena pero empecé á odiar á abel con toda mi alma y á proponerme á la vez ocultar ese odio abonarlo criarlo cuidarlo en lo recóndito de las entrañas de mi alma odió aun no quería darles su nombre ni quería reconocer que nací predestinado con su masa y con su semilla aquella noche nací al infierno de mi vida fin del capítulo tres capítulo cuatro de abel sánchez de miguel de unamuno esta grabación de librivox es de dominio público capítulo cuatro elena le decía abel eso de joaquín me quita el sueño el qué cuando le diga que vamos á casarnos no sé lo que va á ser y eso que parece ya tranquilo y como si se resignase á nuestras relaciones sí bonito es él para resignarse la verdad es que esto no estuvo del todo bien qué también tú es que vamos á ser las mujeres como bestias que se dan y se prestan y alquilan y venden no pero pero qué que fué él quien me presentó á ti para que te hiciera el retrato y me aproveché y bien aprovechado estaba yo acaso comprometida con él y aunque lo hubiese estado cada cual va á lo suyo sí pero qué te pesa pues por mí aunque si tú me dejases ahora ahora que estoy comprometida y todas saben que eres mi novio oficial y que me vas á pedir un día de estos no por eso buscaría joaquín no menos que nunca me sobrarían pretendientes así como los dedos de las manos y levantaba sus dos largas manos de ausados dedos aquellas manos que con tanto amor pintara abel y sacudía los dedos como si revolotearan abel le cogió las dos manos en las recias suyas se las llevó á la boca y las besó alargadamente y luego en la boca estate quieto abel tienes razón helena no vamos á turbar nuestra felicidad pensando en lo que sienta y sufra por ella el pobre joaquín pobre no es más que un envidioso pero hay envidias helena que se fastidie y después de una pausa llena de un negro silencio por supuesto le convidaremos á la boda helena y qué mal hay en ello es mi primo tu primer amigo á él debemos el habernos conocido y si no le convidas tú le convidaré yo que no va mejor que va mejor que mejor que mejor al anunciar á abel á joaquín su casamiento este dijo así tenía que ser tal para cual pero bien comprendes sí lo comprendo no me creas un demente o un furioso lo comprendo está bien que seáis felices yo no lo podré ser ya pero joaquín por dios por lo que más quieras basta y no hablemos más de ello haz feliz a helena y que ella te haga feliz os he perdonado ya de veras sí de veras quiero perdonaros me buscaré mi vida entonces me atrevo á convidarte á la boda en mi nombre y en el de ella eh sí en el de ella también lo comprendo iré á realzar vuestra dicha iré como regalo de boda mandó joaquín á abel un par de magníficas pistolas damasquinadas como para un artista son para que te pegues un tiro cuando te canses de mí le dijo helena á su futuro marido qué cosas tienes mujer quién sabe sus intenciones se pasa la vida tramándolas en los días que siguieron á aquel en que me dijo que se casaban escribió en su confesión joaquín sentí como si el alma toda se me helase y el hielo me apretaba el corazón eran como llamas de hielo me costaba respirar el odio á helena y sobre todo á abel porque era odio odio frío cuyas raíces me llenaban el ánimo se me había empedernido no era una mala planta que se me había clavado en el alma era más bien mi alma toda congelada en aquel odio y un hielo tan cristalino que lo veía todo á su través con una claridad perfecta me daba acabada cuenta de que razón lo que se llama razón eran ellos los que la tenían que yo no podía alegar derecho alguno sobre ella que no se debe ni se puede forzar el afecto de una mujer que pues se querían debían unirse pero sentía también confusamente que fui yo quien les llevó no sólo á conocerse sino á quererse que fué por desprecio á mí por lo que se entendieron que en la resolución de helena entraba por mucho el hacerme rabiar y sufrir el darme de entera el rebajarme á abel y en la de éste el soberano egoísmo que nunca le dejó sentir el sufrimiento ajeno ingenuamente sencillamente no se daba cuenta de que existieran otros los demás éramos para él á lo sumo modelos para sus cuadros no sabía ni odiar tan lleno de sí vivía fui á la boda con el alma escarchada de odio el corazón garrapiñado en hielo agrio pero sobrecogido de un mortal terror temiendo que al oir el sí de ellos el hielo se me resquebrajara y hendido el corazón quedase allí muerto ó imbécil fui á ella como quien va á la muerte y lo que me ocurrió fué mas mortal que la muerte misma fué peor mucho peor que morirse ojalá me hubiese entonces muerto allí ella estaba hermosísima cuando me saludó sentí que una espada de hielo de hielo dentro del hielo de mi corazón junto á la cual aun era tibio el mío me lo atravesaba era la sonrisa insolente de su compasion gracias me dijo y entendí pobre joaquín él abel él ni sé si me vió comprendo tu sacrificio me dijo por no callarse no no hay tal le repliqué te dije que vendría y vengo ya ves que soy razonable no podía faltar á mi amigo de siempre á mi hermano debió de parecerle interesante mi actitud aunque poco pictórica yo era allí el convidado de piedra al acercarse el momento fatal yo contaba los segundos dentro de poco me decía ha terminado para mí todo creo que se me paró el corazón hoy claros y distintos los dos sis el de él y el de ella ella me miró al pronunciarlo y quedé mas frío que antes sin un sobresalto sin una palpitación como si nada que me tocase hubiese oído y ello me llenó de un infernal terror á mí mismo me sentí peor que un monstruo me sentí como si no existiera como si no fuese nada más que un pedazo de hielo y esto para siempre llegué á palparme la carne á pellizcármela á tomarme el pulso pero estoy vivo yo soy yo me dije no quiero recordar todo lo que sucedió aquel día se despidieron de mí y fuéronse á su viaje de luna de miel yo me hundí en mis libros en mi estudio en mi clientela que empezaba ya á tenerla el despejo mental que me dió aquel golpe de lo ya irreparable el descubrimiento en mí mismo de que no hay alma moviéronme á buscar en el estudio no ya consuelo consuelo ni lo necesitaba ni lo quería sino apoyo para una ambición inmensa tenía que aplastar con la fama de mi nombre la fama ya incipiente de abel mis descubrimientos científicos obra de arte de verdadera poesía tenían que hacer sombra á sus cuadros tenía que llegar á comprender un día helena que era yo el médico el antipático quien habría de darle á oreola de gloria y no él no el pintor me hundí en el estudio hasta llegué á creer que los olvidaría quise hacer de la ciencia un narcótico y á la vez un estimulante capítulo vii al poco de haber vuelto los novios de su viaje de luna de miel cayó á bela enfermo de alguna gravedad y llamaron á joaquín á que le viese y le asistiese estoy muy intranquila joaquín le dijo helena anoche no ha hecho sino delirar y en el delirio no hacía sino llamarte examinó joaquín con todo cuidado y minucia á su amigo y luego mirando ojos á ojos á su prima le dijo la cosa es grave pero creo que le salvaré yo soy quien no tiene salvación ya sí sálvamelo exclamó ella y ya sabes sí lo sé todo y se salió helena se fué al lecho de su marido le puso una mano sobre la frente que le ardía y se puso á temblar joaquín joaquín deliraba abel perdónanos perdóname calla le dijo casi al oído helena calla ha venido á verte y dice que te curará que te sanará dice que te calles que me curará añadió maquinalmente el enfermo joaquín llegó á su casa también febril pero con una especie de fiebre de hielo y si se muriera pensaba echóse vestido sobre la cama y se puso á imaginar escenas de lo que acaecería si abel se muriese el luto de helena sus entrevistas con la viuda el remordimiento de ésta el descubrimiento por parte de ella de quién era él joaquín y de cómo con qué violencia necesitaba el desquite y la necesitaba ella y cómo caía al fin ella en sus brazos y reconocía que lo otro la traición no había sido sino una pesadilla un mal sueño de coqueta que siempre le había querido a él a joaquín y no a otro pero no se morirá se dijo luego no dejaré yo que se muera no debo dejarlo está comprometido mi honor y luego necesito que viva y al decir este necesito que viva temblábale todo el alma como tiemblo al follaje de una encina á la sacudida del huracán fueron unos días atroces aquellos de la enfermedad de abel escribía en su confesión el otro unos días de tortura increíble estaba en mi mano dejarle morir aun más hacerle morir sin que nadie lo sospechase sin que de ello quedase rastro alguno he conocido en mi práctica profesional casos de extrañas muertes misteriosas que he podido ver luego iluminadas al trágico fulgor de sucesos posteriores una nueva boda de la viuda y otros así luché entonces como no he luchado nunca conmigo mismo con este hediondo dragón que me ha envenenado y entenebrecido la vida estaba allí comprometido mi honor de médico mi honor de hombre y estaba comprometida mi salud mental mi razón comprendí que me agitaba bajo las garras de la locura vi el espectro de la demencia haciendo sombra á mi corazón y vencí salvé á abel de la muerte nunca he estado mas feliz mas acertado el exceso de mi infelicidad me hizo estar felicísimo de acierto ya está fuera de todo cuidado tu marido le dijo un día joaquín á helena gracias joaquín gracias y le cogió la mano que él se la dejó entre las suyas no sabes cuánto te debemos ni vosotros sabéis cuánto os debo por dios no seas así ahora que tanto te debemos no volvamos á eso no si no vuelvo á nada os debo mucho esta enfermedad de abel me ha enseñado mucho pero mucho ah le tomas como un caso no el caso soy yo pues no te entiendo ni yo del todo y te digo que estos días luchando por salvar á tu marido di a abel bien sea luchando por salvarle he estudiado con su enfermedad la mía y vuestra felicidad y he decidido casarme ah pero tienes novia no no la tengo aún pero la buscaré necesito un hogar buscaré mujer ó crees tú elena que no encontraré una mujer que me quiera pues no la has de encontrar una mujer que me quiera digo sí te he entendido una mujer que te quiera sí porque como partido sí sin duda eres un buen partido joven no pobre con una buena carrera empezando á tener fama bueno bueno sí y antipático no es eso no hombre no tú no eres antipático ay elena elena dónde encontraré una mujer que te quiera no sino que no me engañe que me diga la verdad que no se burle de mí elena que no se burle de mí que se case conmigo por desesperación porque yo la mantenga pero que me lo diga bien has dicho que estás enfermo joaquín cásate y crees elena que hay alguien hombre ó mujer que pueda quererme no hay nadie que no pueda encontrar quien le quiera y querré yo á mi mujer podré quererla dime hombre pues no faltaba más porque mira elena no es lo peor no ser querido no poder ser querido lo peor es no poder querer eso dice don mateo el párroco del demonio que no puede querer y el demonio anda por la tierra elena cállate y no me digas esas cosas es peor que me las diga á mí mismo pues cállate capítulo vii dedicóse joaquín para salvarse requiriendo amparo á su pasión á buscar mujer los brazos maternales de una esposa en que defenderse de aquel odio que sentía un regazo en que esconder la cabeza como un niño que siente terror al coco para no ver los ojos infernales del dragón de hielo aquella pobre antonia antonia había nacido para madre era todo ternura todo compasión adivinó en joaquín con divino instinto un enfermo un inválido del alma un poseso y sin saber de qué enamoróse de su desgracia sentía un misterioso atractivo en las palabras frías y cortantes de aquel médico que no creía en la virtud ajena antonia era la hija única de una viuda que asistía joaquín cree usted que saldrá de esta le preguntaba á él lo veo difícil muy difícil está la pobre muy trabajada muy acabada ha debido de sufrir mucho su corazón está muy débil sálvemela usted don joaquín sálvemela usted por dios si pudiera daría mi vida por la suya no eso no se puede y además quién sabe la vida de usted antonia ha de hacer más falta que la suya la mía para qué para quién quién sabe llegó la muerte de la pobre viuda no ha podido ser antonia dijo joaquín la ciencia es impotente sí dios lo ha querido dios ah y los ojos bañados en lágrimas de antonia clavaron su mirada en los de joaquín en jutos y acerados pero usted no cree en dios yo no lo sé a la pobre huérfana la compunción de piedad que entonces sintió por el médico aquel le hizo olvidar un momento la muerte de su madre y si yo no creyera en él qué haría ahora la vida todo lo puede antonia puede más la muerte y ahora tan sola sin nadie eso sí la soledad es terrible pero usted tiene el recuerdo de su santa madre el vivir para encomendarle a dios hay otra soledad mucho más terrible cuál la de aquel á quien todos menosprecian de quien todos se burlan la del que no encuentra quien le diga la verdad y qué verdad quiere usted que se le diga me la dirá usted ahora aquí sobre el cuerpo á un tibio de su madre jura usted decírmela sí se la diré bien yo soy antipático no es así no no es así la verdad antonia no no es así pues qué soy usted usted es un desgraciado un hombre que sufre derritiósele á joaquín el hielo y asomáronsele unas lágrimas á los ojos y volvió á temblar hasta las raíces del alma poco después joaquín y la huérfana formalizaban sus relaciones dispuestos á casarse luego que pasase el año de luto de ella pobre mi mujercita escribía años después joaquín en su confesión empeñada en quererme y en curarme en vencer la repugnancia que sin duda yo debía de inspirarle nunca me lo dijo nunca me lo dio á entender pero podía no inspirarle yo repugnancia sobre todo cuando le descubrí la lepra de mi alma la gangrena de mis odios se casó conmigo como se habría casado con un leproso no me cabe duda de ello por divina piedad por espíritu de abnegación y de sacrificio cristianos para salvar mi alma y así salvar la suya por heroísmo de santidad y fue una santa pero no me curó de helena no me curó de abel su santidad fue para mí un remordimiento más su mansedumbre me irritaba había veces en que dios me perdone la habría querido mala colérica despreciativa en tanto la gloria artística de abel seguía creciendo y confirmándose era ya uno de los pintores de más nombradía de la nación toda y su renombre empezaba á traspasar las fronteras y esa fama creciente era como una granizada desoladora en el alma de joaquín sí es un pintor muy científico domina la técnica sabe mucho mucho es habilísimo decía de su amigo con palabras que silbaban era un modo de fingir exaltarle deprimiéndole porque él joaquín presumía ser un artista un verdadero poeta en su profesión un clínico genial creador intuitivo y seguía soñando con dejar su clientela para dedicarse á la ciencia pura a la patología teórica á la investigación pero ganaba tanto no era sin embargo la ganancia dice en su confesión póstuma lo que más me impedía dedicarme á la investigación científica tirábame á esta por un lado el deseo de adquirir fama y renombre de hacerme una gran reputación científica y asombrar con ella la artística de abel de castigar así á elena de vengarme de ellos de ellos y de todos los demás y aquí encadenaba los más locos de mis ensueños mas por otra parte esa misma pasión fangosa el exceso de mi despecho y mi odio me quitaban serenidad de espíritu no no tenía el ánimo para el estudio que lo requiere limpio y tranquilo la clientela me distraía la clientela me distraía pero las veces temblaba pensando que el estado de distracción en que mi pasión me tenía preso me impediría prestar el debido cuidado á las dolencias de mis pobres enfermos ocurrióme un caso que me sacudió las entrañas asistía á una pobre señora enferma de algún riesgo pero no caso desesperado á la que él había hecho un retrato un retrato magnífico uno de sus mejores retratos de los que han quedado como definitivos de entre los que ha pintado y aquel retrato era lo primero que se me venía á los ojos y al odio así que entraba en la casa de la enferma estaba viva en el retrato más viva que en el lecho la de carne y hueso sufrientes el retrato parecía decirme mira él me ha dado vida para siempre á ver si tú me alargas esta otra de aquí abajo y junto á la pobre enferma auscultándola tomándole el pulso no veía sino á la otra á la retratada estuve torpe torpísimo y la pobre enferma se me murió la dejé morir más bien por mi torpeza por mi criminal distracción sentí horror de mí mismo de mi miseria a los pocos días de muerta la señora aquella tuve que ir á su casa á ver allí otro enfermo y entré dispuesto á no mirar el retrato pero era inútil porque era él el retrato el que me miraba aunque yo no le mirase y me atraía la mirada al despedirme me acompañó hasta la puerta al viudo nos detuvimos al pie del retrato y yo como empujado por una fuerza irresistible y fatal exclamé magnífico retrato es de lo mejor que ha hecho abel sí me contestó el viudo es el mayor consuelo que me queda me paso largas horas contemplándola me parece como que me habla sí sí añadí este abel es un artista estupendo y al salir me decía yo la dejé morir y él la resucita sufría joaquín mucho cada vez que se le morían algunos de sus enfermos sobre todo los niños pero la muerte de otros le tenía sin grave cuidado para qué querrá vivir decíase de algunos hasta le haría un favor dejándole morir sus facultades de observador psicólogo habían se le aguzado con su pasión de ánimo y adivinaba al punto las más ocultas lacerías morales percatábase en seguida bajo el embuste de las convenciones de que maridos preveían sin pena cuando no deseaban la muerte de sus mujeres y qué mujeres ansiaban verse libres de sus maridos acaso para tomar otros de antemano escogidos ya cuando al año de la muerte de su cliente álvarez la viuda se casó con menéndez amigo íntimo del difunto joaquín se dijo sí que fué rara aquella muerte ahora me la explico la humanidad es lo más cochino que hay y la tal señora dama caritativa una de las señoras de lo más honrado doctor le decía una vez uno de sus enfermos mateme usted por dios mateme sin decirme nada que ya no puedo más déme algo que me haga dormir para siempre y por qué no había de hacer lo que este hombre quiere se decía joaquín si no vive más que para sufrir me da pena cochino mundo y eran sus enfermos para él no pocas veces espejos un día le llegó una pobre mujer de la vecindad gastada por los años y los trabajos cuyo marido en los veinticinco años de matrimonio se había enredado con una pobre aventurera iba á contarle sus cuitas la mujer desdeñada ay don joaquín le decía usted que dicen que sabe tanto a ver si me da un remedio para que le cure á mi pobre marido del bebedizo que le ha dado esa pelona pero qué bebedizo mujer de dios se va á ir á vivir con ella dejándome á mí al cabo de veinticinco años más extraño es que la hubiese dejado de recién casados cuando usted era joven y acaso no señor no es que le ha dado un bebedizo trastornándole el seso porque si no no podría ser no podría ser bebedizo bebedizo murmuró joaquín sí don joaquín sí un bebedizo y usted que sabe tanto deme un remedio para él ay buena mujer ya los antiguos trabajaron en balde para encontrar un agua que los rejuveneciese y cuando la pobre mujer se fué desolada joaquín se decía pero no se mirará al espejo esta desdichada no verá el estrago de los años de rudo trabajo estas gentes del pueblo todo lo atribuyen á bebedizos ó envidias que no encuentran trabajo envidias que les sale algo mal envidias el que todos sus fracasos los atribuye á ajenas envidias es un envidioso y no lo seremos todos no me habrán dado un bebedizo durante unos días apenas pensó más que en el bebedizo y acabó diciéndose es el pecado original capítulo viii casóse joaquín con antonia buscando en ella un amparo y la pobre adivinó desde luego su menester el oficio que hacía en el corazón de su marido y cómo le era un escudo y un posible consuelo tomaba por marido á un enfermo acaso á un inválido incurable del alma su misión era la de una enfermera y le aceptó llena de compasion llena de amor á la desgracia de quien así unía su vida á la de ella sentía antonia que entre ella y su joaquín había como un muro invisible una cristalina y transparente muralla de hielo aquel hombre no podía ser de su mujer porque no era de sí mismo dueño de sí sino á la vez un enajenado y un poseído en los más íntimos transportes del trato conyugal una invisible sombra fatídica se interponía entre ellos los besos de su marido parecíanle besos robados cuando no de rabia joaquín evitaba hablar de su prima helena delante de su mujer y ésta que se percató de ello al punto no hacía sino sacarla a colación á cada paso en sus conversaciones esto en un principio que más adelante evitó mentarla llamáronle un día á joaquín á casa de abel como á médico y se enteró de que helena llevaba ya en sus entrañas fruto de su marido mientras que su mujer antonia no ofrecía aun muestra alguna de ello y al pobre le asaltó una tentación vergonzosa de que se sentía abochornado y era la de un diablo que le decía ves hasta es más hombre que tú el que con su arte resucita e inmortaliza a los que tú dejas morir por tu torpeza él tendrá pronto un hijo traerá un nuevo viviente una obra suya de carne y sangre y hueso al mundo mientras tú tú acaso no seas capaz de ello es más hombre que tú entró mustio y sombrío en el puerto de su hogar vienes de casa de abel no le preguntó su mujer sí en qué lo has conocido en tu cara esa casa es tu tormento no debías ir á ella y qué voy á hacer excusarte lo primero es tu salud y tu tranquilidad aprensiones tuyas no joaquín no quieras ocultármelo y no pudo continuar porque las lágrimas le ahogaron la voz sentóse la pobre antonia los sollozos se le arrancaban de cuajo pero qué te pasa mujer qué es eso dime tú lo que a ti te pasa joaquín confiámelo todo confiésate conmigo no tengo nada de que acusarme vamos me dirás la verdad joaquín la verdad el hombre vaciló un momento pareciendo luchar con un enemigo invisible con el diablo de su guarda y con voz arrancada de una resolución súbita desesperada gritó casi sí te diré la verdad toda la verdad tú quieres á elena tú estás enamorado todavía de elena no no lo estoy no lo estoy lo estuve pero no lo estoy ya no pues entonces entonces qué a qué esa tortura en que vives porque esa casa la casa de elena es la fuente de tu mal humor esa casa que es la que no te deja vivir en paz es elena elena no es abel tienes celos de abel sí tengo celos de abel le odio le odio le odio y cerraba la boca y los puños al decirlo pronunciándolo entre dientes tienes celos de abel luego quieres á elena no no quiero á elena si fuese de otro no tendría celos de este otro no no quiero á elena la desprecio desprecio á la pava realesa á la belleza profesional á la modelo del pintor de moda á la querida de abel por dios joaquín por dios sí a su querida legítima o es que crees que la bendición de un cura cambia un arrimo en matrimonio mira joaquín que estamos casados como ellos como ellos no antonia como ellos no ellos se casaron por rebajarme por humillarme por denigrarme ellos se casaron para burlarse de mí ellos se casaron contra mí y el pobre hombre rompió en unos sollozos que le ahogaban el pecho cortándole el respiro se creía morir antonia antonia suspiró con un hilito de voz apagada pobre hijo mío exclamó ella abrazándole y le tomó en su regazo como á un niño enfermo acariciándole y le decía cálmate mi joaquín cálmate estoy aquí yo tu mujer toda tuya y sólo tuya y ahora que sé del todo tu secreto soy más tuya que antes y te quiero más que nunca olvídalos desprecialos habría sido peor que una mujer así te hubiese querido sí pero él antonia él olvídale no puedo olvidarle me persigue su fama su gloria me sigue á todas partes trabaja tú y tendrás fama y gloria porque no vales menos que él deja á la clientela que no la necesitamos vámonos de aquí á renada á la casa que fué de mis padres y allí dedícate á lo que más te guste á la ciencia á hacer descubrimientos de esos y que se hable de ti yo te ayudaré en lo que pueda yo haré que no te distraigan y serás más que él no puedo antonia no puedo sus éxitos me quitan el sueño y no me dejarían trabajar en paz la visión de sus cuadros maravillosos se pondría entre mis ojos y el microscopio y no me dejaría ver lo que otros no han visto aún por él no puedo no puedo y bajando la voz como un niño casi balbuciendo como atontado por la caída en la sima de su objeccion sollozó diciendo y van á tener un hijo antonia también nosotros lo tendremos le suspiró ella al oido envolviéndolo en un beso no me lo negará la santísima virgen á quien se lo pido todos los días y el agua bendita de lourdes también tú crees en bebedizos antonia creo en dios creo en dios se repitió joaquín al verse solo solo con el otro y qué es creer en dios dónde está dios tendré que buscarle cuando abel tuvo su hijo escribía en su confesión joaquín sentí que el odio se me enconaba me había invitado á asistir á elena al parto pero me excusé con que yo no asistía á partos lo que era cierto y con que no sabría conservar toda la sangre fría mi sangre arrecida más bien ante mi prima si se viera en peligro pero mi diablo me insinuó la feroz tentación de ir á asistirla y de ahogar á hortadillas al niño vencí la asquerosa idea aquel nuevo triunfo de abel del hombre no ya del artista el niño era una hermosura una obra maestra de salud y de vigor un angelito decían me apretó aún más á mi antonia de quien esperaba el mío quería necesitaba que la pobre víctima de mi ciego odio pues la víctima era mi mujer más que yo fuese madre de hijos míos de carne de mi carne de entrañas de mis entrañas torturadas por el demonio sería la madre de mis hijos y por ellos superior á las madres de los hijos de otros ella la pobre me había preferido á mí al antipático al despreciado al afrentado ella había tomado lo que otra desechó con desdén y burla y hasta me hablaba bien de ellos el hijo de abel abelín pues le pusieron el nombre mismo de su padre y como para que continuara su linaje y la gloria de él el hijo de abel que habría de ser andando el tiempo instrumento de mi desquite era una maravilla de niño y yo necesitaba tener uno así más hermoso aún que él fin del capítulo diez capítulo once y qué preparas ahora le preguntó á abel joaquín un día en que habiendo ido á ver al niño se encontraron en el cuarto de estudio de aquel pues ahora voy á pintar un cuadro de historia ó mejor de antiguo testamento y me estoy documentando cómo buscando modelos de aquella época no leyendo la biblia y comentarios á ella bien digo yo que tú eres un pintor científico y tú un médico artista no es eso peor que un pintor científico literato cuida de no hacer con el pincel literatura gracias por el consejo y cuál va á ser el asunto de tu cuadro la muerte de abel por caín el primer fratricidio joaquín palideció aún más y mirando fijamente á su primer amigo le preguntó á media voz y cómo se te ha ocurrido eso muy sencillo contestó abel sin haberse percatado del ánimo de su amigo es la sugestión del nombre como me llamo abel dos estudios de desnudo sí desnudo del cuerpo y aun del alma pero piensas pintar sus almas claro está el alma de caín de la envidia y el alma de abel alma de qué en eso estoy ahora no acierto á dar con la expresión con el alma de abel porque quiero pintarle antes de morir derribado en tierra y herido de muerte por su hermano aquí tengo el génesis y el caín de lord byron lo conoces no no conozco el caín de lord byron y qué has sacado de la biblia poca cosa verás y tomando un libro leyó y conoció adán á su mujer eva la cual concibió y parió á caín y dijo he adquirido varón por jehová y después parió á su hermano abel y fué abel pastor de ovejas y caín fué labrador de la tierra y aconteció andando el tiempo que caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda á jehová y abel trajo de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura y miró jehová con agrado á abel y á su ofrenda mas no miró propicio á caín y á la ofrenda suya y eso por qué interrumpió joaquín por qué miró dios con agrado la ofrenda de abel y con desdén la de caín no lo explica aquí y no te lo has preguntado tú antes de ponerte a pintar tu cuadro aún no acaso porque dios veía ya en caín el futuro matador de su hermano al envidioso entonces es que le había hecho envidioso es que le había dado un bebedizo sigue leyendo y ensañóse caín en gran manera y decayó su semblante y entonces jehová dijo a caín por qué te has ensañado y por qué se ha demudado tu rostro si bien hicieres no serás ensalzado y si no hicieres bien el pecado está a tu puerta ahí está que te desea pero tú le dominarás y le venció el pecado interrumpió joaquín porque dios le había dejado de su mano sigue y habló caín a su hermano abel y aconteció que estando ellos en el campo caín se levantó contra su hermano abel y le mató y jehová dijo a caín basta no leas más no me interesa lo que jehová dijo a caín luego que la cosa no tenía ya remedio apoyó joaquín los codos en la mesa la cara entre las palmas de la mano y clavando una mirada helada y punzante en la mirada de abel sin saber de qué alarmado le dijo no has oído nunca una especie de broma que gastan con los niños que aprenden de memoria la historia sagrada cuando les preguntan quién mató a caín no pues sí les preguntan eso y los niños confundiéndose suelen decir su hermano abel no sabía eso pues ahora lo sabes y dime tú que vas a pintar esa escena bíblica y tan bíblica no se te ha ocurrido pensar que si caín no mata a abel habría sido éste el que habría acabado matando a su hermano y cómo se te puede ocurrir eso las ovejas de abel eran aceptas á dios y abel el pastor hallaba gracia á los ojos del señor pero los frutos de la tierra de caín del labrador no gustaban á dios ni tenía para él gracia caín el agraciado el favorito de dios era abel el desgraciado caín y qué culpa tenía abel de eso ah pero tú crees que los afortunados los agraciados los favoritos no tienen culpa de ello la tienen de no ocultar y ocultar como una vergüenza lo que es todo favor gratuito todo privilegio no ganado por propios méritos de no ocultar esa gracia en vez de hacer ostentación de ella porque no me cabe duda de que abel restregaría á los hocicos de caín su gracia le azuzaría con el humo de sus ovejas sacrificadas á dios los que se creen justos suelen ser unos arrogantes que van á deprimir á los otros con la ostentación de su justicia ya dijo quien lo dijera que no hay canalla mayor que las personas honradas y tú sabes le preguntó á abel sobrecogido por la gravedad de la conversación que abel se jactara de su gracia no me cabe duda ni de que no tuvo respeto á su hermano mayor ni pidió al señor gracia también para él y sé más y es que los abelitas han inventado el infierno para los caínitas porque si no su gloria les resultaría insípida su goce está en ver libres de padecimiento padecer á los otros ay joaquín joaquín qué malo estás sí nadie es médico de sí mismo y ahora dame ese caín de lord byron que quiero leerlo tómalo y dime no te inspira tu mujer algo para ese cuadro no te da ninguna idea mi mujer en esta tragedia no hubo mujer en toda tragedia la hay abel sería acaso eva acaso la que les dió la misma leche el bebedizo capítulo doce leyó joaquín el caín de lord byron y en su confesión escribía más tarde fué terrible el efecto que la lectura de aquel libro me hizo sentí la necesidad de desahogarme y tomé unas notas que aun conservo y las tengo ahora aquí presentes pero fué sólo por desahogarme no fué con el propósito de aprovecharlas algún día pensando que podrían servirme de materiales para una obra genial la vanidad nos consume hacemos espectáculo de nuestras más íntimas y asquerosas dolencias me figuro que habrá quien desee tener un tumor pestífero como no le ha tenido antes ninguno para hombrearse con él esta misma confesión no es algo más que un desahogo he pensado alguna vez romperla para librarme de ella pero me libraría no vale más darse en espectáculo que consumirse y al fin y al cabo no es más que espectáculo la vida la lectura del caín de lord byron me entró hasta lo más íntimo con qué razón culpaba caín a sus padres de que hubieran cogido de los frutos del árbol de la ciencia en vez de coger de la del árbol de la vida a mí por lo menos la ciencia no ha hecho más que exacerbarme la herida ojalá nunca hubiera vivido digo con aquel caín por qué me hicieron por qué he de vivir y lo que no me explico es como caín no se decidió por el suicidio habría sido el más noble comienzo de la historia humana pero por qué no se suicidaron adán y eva después de la caída y antes de haber dado hijos es que entonces jehová habría hecho otros iguales y otro caín y otro abel no se repetirá esta misma tragedia en otros mundos allá por las estrellas acaso la tragedia tiene otras representaciones sin que baste el extremo de la tierra pero fué extremo cuando leí como luzbel le declaraba a caín cómo era éste caín inmortal es cuando empecé con terror a pensar si yo también seré inmortal y si será inmortal en mí me odio tendré alma me dije entonces será éste mi odio alma y llegué a pensar que no podría ser de otro modo que no puede ser función de un cuerpo un odio así lo que no había encontrado con el escalpelo en otros lo encontré en mí un organismo corruptible no podía odiar como yo odiaba luzbel aspiraba á ser dios y yo desde muy niño no aspiré á anular á los demás cómo podía ser yo tan desgraciado si no me hizo tal el creador de la desgracia nada le costaba á abel criar sus ovejas como nada le costaba él al otro hacer sus cuadros pero á mí á mí me costaba mucho diagnosticar las dolencias de mis enfermos quejábase caín de que adag su propia querida adag su mujer y hermana no comprendiera el espíritu que á él le abrumaba pero sí sí mi adag mi pobre adag comprendía mi espíritu es que era cristiana mas tampoco yo encontré algo que conmigo simpatizara hasta que leí y releí el caín bayroniano yo que tantos hombres había visto agonizar y morir no pensé en la muerte no la descubrí y entonces pensé si al morir me moriría con mi odio si se moriría conmigo o si me sobreviviría pensé si el odio sobrevive a los odiadores si es algo sustancial y que se transmite si es el alma la esencia misma del alma y empecé á creer en el infierno y que la muerte es un ser es el demonio es el odio hecho persona es el dios del alma todo lo que mi ciencia no me enseñó me enseñaba el terrible poema de aquel gran odiador que fué lord byron mi adag también me echaba dulcemente en cara cuando yo no trabajaba cuando no podía trabajar y luzbel estaba entre mi adag y yo no vayas con ese espíritu me gritaba mi adán pobre antonia y me pedía también que le salvara de aquel espíritu mi pobre adán no llegó á odiarlos como los odiaba yo pero llegué yo á querer de veras á mi antonia ah si hubiera sido capaz de quererla me habría salvado era para mí otro instrumento de venganza queríala para madre de un hijo ó de una hija que me vengaran aunque pensé necio de mí que una vez padre se me curaría aquello mas acaso no me casé sino para hacer odiosos como yo para transmitir mi odio para inmortalizarlo se me quedó grabada en el alma como con fuego aquella escena de caín y luzbel en el abismo del espacio vi mi ciencia a través de mi pecado y la miseria de dar vida para propagar la muerte y vi que aquel odio inmortal era mi alma ese odio pensé que debió de haber precedido a mi nacimiento y que sobreviviría a mi muerte y me sobrecogí de espanto al pensar en vivir siempre para aborrecer siempre era el infierno y yo que tanto me había reído de la creencia en él era el infierno cuando leí como adag habló á caín de su hijo de enoc pensé en el hijo ó en la hija que habría de tener pensé en ti hija mía mi redención y mi consuelo pensé en que tú vendrías á salvarme un día y al leer lo que aquel caín decía á su hijo dormido é inocente que no sabía que estaba desnudo pensé si no había sido en mí un crimen engendrarte pobre hija mía me perdonarás haberte hecho y al leer lo que adag decía á su caín recordé mis años de paraíso cuando aun no iba á cazar premios cuando no soñaba en superar á todos los demás no hija mía no no ofrecí mis estudios á dios con corazón puro no busqué la verdad y el saber sino que busqué los premios y la fama y ser más que él él abel amaba su arte y lo cultivaba con pureza de intención y no trató nunca de imponérseme no no fue él quien me la quitó no y yo llegué a pensar en derribar el altar de abel loco de mí es que no había pensado más que en mí el relato de la muerte de abel tal y como aquel terrible poeta del demonio nos lo expone me cegó al leerlo sentí que se me iban las cosas y hasta creo que sufrí un mareo y desde aquel día gracias al impío bayron empecé á creer fin del capítulo doce capítulo trece le dio antonia á joaquín una hija una hija se dijo y él un hijo más pronto se repuso de esta nueva treta de su demonio y empezó á querer á su hija con toda la fuerza de su pasión y por ella á la madre será mi vengadora se dijo primero sin saber de qué habría de vengarle y luego será mi purificadora empecé á escribir esto dejó escrito en su confesión más tarde para mi hija para que ella después de yo muerto pudiese conocer á su pobre padre y compadecerle y quererle mirándola dormir en la cuna soñando su inocencia pensaba que para criarla y educarla pura tenía yo que purificarme de mi pasión limpiarme de la lepra de mi alma y decidí hacerle que amase á todos y sobre todo á ellos y allí sobre la inocencia de su sueño juré libertarme de mi infernal cadena tenía que ser yo el mayor heraldo de la gloria de abel y sucedió que habiendo abel sánchez acabado su cuadro lo llevó á una exposición donde obtuvo un aplauso general y fue admirado como estupenda obra maestra y se le dio la medalla de honor joaquín iba á la sala de la exposición á contemplar el cuadro y á mirar en él como si mirase en un espejo al caín de la pintura y á espiar en los ojos de las gentes si le miraban á él después de haber mirado al otro torturábame la sospecha escribió en su confesión de que abel hubiese pensado en mí al pintar su caín de que hubiese descubierto todas las insondables negruras de la conversación que con él mantuve en su casa cuando me anunció su propósito de pintarlo y cuando me leyó los pasajes del génesis y yo me olvidé tanto de él y pensé tanto en mí mismo que puse al desnudo mi alma enferma pero no no había en el caín de abel el menor parecido conmigo no pensó en mí al pintarlo es decir no me despreció no lo pintó desdeñándome ni elena debió de decirle nada de mí les bastaba con saborear el futuro triunfo el que esperaban ni siquiera pensaban en mí y esta idea de que ni siquiera pensasen en mí de que no me odiaran torturábame aún más que lo otro ser odiado por él con un odio como el que yo le tenía era algo y podía haber sido mi salvación y fué más allá o entró más dentro de sí joaquín y fué que lanzó la idea de dar un banquete a abel para celebrar su triunfo y que él su amigo de siempre su amigo de antes de conocerse le ofrecería el banquete joaquín gozaba de cierta fama de orador en la academia de medicina y ciencias era el que dominaba a los demás con su palabra cortante y fría precisa y sarcástica de ordinario sus discursos solían ser chorros de agua fría sobre los entusiasmos de los principiantes acres lecciones de escepticismo pesimista su tesis ordinaria que nada se sabía de cierto en medicina que todo era hipótesis y un continuo tejer y destejer que lo más seguro era la desconfianza por esto al saberse que era él joaquín quien ofrecería el banquete echáronse los más a esperar alborozados un discurso de doble filo una disección despiadada bajo apariencias de elogio de la pintura científica y documentada o bien un encomio sarcástico de ella y un regocijo malévolo corría por los corazones de todos los que habían oído alguna vez hablar a joaquín del arte de abel apercibiéronle a este del peligro os equivocáis les dijo abel conozco a joaquín y no le creo capaz de eso sé algo de lo que le pasa pero tiene un profundo sentido artístico y dirá cosas que valga la pena de oírlas y ahora quiero hacerle un retrato un retrato sí vosotros no le conocéis como yo es un alma de fuego tormentosa hombre más frío por fuera y en todo caso dicen que el fuego quema es una figura que ni aposta y este juicio de abel llegó a oídos del juzgado de joaquín y le sumió más en sus cavilaciones qué pensará en realidad de mí se decía será cierto que me tiene así por un alma de fuego tormentosa será cierto que me reconoce víctima del capricho de la suerte llegó en esto a algo de que tuvo que avergonzarse hondamente y fué que recibida en su casa una criada que había servido en la de abel la requirió de ambigüas familiaridades aún sin comprometerse no más que para inquirir de ella lo que en la otra casa hubiera oído decir de él pero vamos dime es que no les oíste nunca nada de mí nada señorito nada pero no hablaban alguna vez de mí como hablar sí creo que sí pero no decían nada nada nunca nada yo no les oía hablar en la mesa mientras yo les servía hablaban poco y cosas de esas de que se habla en la mesa de los cuadros de él lo comprendo pero nada nunca nada de mí no me acuerdo y al separarse de la criada sintió joaquín entrañada aversión de sí mismo me estoy idiotizando se dijo qué pensará de mí esta muchacha y tanto le acongojó esto que hizo que con un pretexto cualquiera se le despachase a aquella criada y si ahora se va se dijo luego y vuelve á servir á abel y le cuenta esto por lo que estuvo á punto de pedir á su mujer que volviera á llamarla mas no se atrevió é iba siempre temblando de encontrarla por la calle llegó el día del banquete joaquín no durmió la noche de la víspera voy á la batalla antonia le dijo á su mujer al salir de casa que dios te ilumine y te guíe joaquín quiero ver á la niña á la pobre joaquinita sí ven mírala está dormida pobrecilla no sabe lo que es el demonio pero yo te juro antonia que sabré arrancármelo me lo arrancaré lo estrangularé y lo echaré á los pies de abel le daría un beso si no fuese que temo despertarla no no bésala inclinóse el padre y besó á la niña dormida que sonrió al sentirse besada en sueños ves joaquín también ella te bendice adiós mujer y le di un beso largo muy largo ella se fué á rezar ante la imagen de la virgen corría una maliciosa espectación por debajo de las conversaciones mantenidas durante el banquete joaquín sentado á la derecha de abel é intensamente pálido apenas comía ni hablaba abel mismo empezó á temer algo a los postres se oyeron siseos empezó á cuajar el silencio y alguien dijo que hable levantóse joaquín su voz empezó temblona y sorda pero pronto se aclaró y vibraba con un acento nuevo no se oía más que su voz que llenaba el silencio el asombro era general jamás se había pronunciado un elogio más férvido más encendido más lleno de admiración y de cariño á la obra y á su autor sintieron muchos asomárseles las lágrimas cuando joaquín evocó aquellos días de su comuna infancia con abel cuando ni uno ni otro soñaban lo que habrían de ser nadie le ha conocido más adentro que yo decía creo conocerte mejor que me conozco á mí mismo más puramente porque de nosotros mismos no vemos en nuestras entrañas sino el fango de que hemos sido hechos es en otros donde vemos lo mejor de nosotros y lo amamos y eso es la admiración él ha hecho en su arte lo que yo habría querido hacer en el mío y por eso es uno de mis modelos su gloria es un acicate para mi trabajo y es un consuelo de la gloria que no he podido adquirir él es nuestro de todos él es mío sobre todo y yo gozando de su obra la hago tan mía como él la hizo suya creándola y me consuelo de verme sujeto á mi medianía su voz lloraba á las veces el público estaba subyugado vislumbrando oscuramente la lucha gigantesca de aquel alma con su demonio y ved la figura de caín decía joaquín dejando gotear las ardientes palabras del trágico caín del labrador errante del primero que fundó ciudades del padre de la industria de la envidia y de la vida civil vedla ved con qué cariño con qué compasion con qué amor al desgraciado está pintada pobre caín nuestro abel sánchez admira á caín como milton admiraba á satán está enamorado de su caín como milton lo estuvo de su satán porque admirar es amar y amar es compadecer nuestro abel ha sentido toda la miseria toda la desgracia inmerecida del que mató al primer abel del que trajo según la leyenda bíblica la muerte al mundo nuestro abel nos hace comprender la culpa de caín porque hubo culpa y compadecerle y amarle este cuadro es un acto de amor cuando acabó joaquín de hablar me dió un silencio espeso hasta que estalló una salva de aplausos levantóse entonces abel y pálido convulso tartamudeante con lágrimas en los ojos le dijo á su amigo joaquín lo que acabas de decir vale más mucho más que mi cuadro más que todos los cuadros que he pintado más que todos los que pintaré eso eso es una obra de arte y de corazón yo no sabía lo que he hecho hasta que te he oído tú y no yo has hecho mi cuadro tú y abrazáronse llorando los dos amigos de siempre entre los clamorosos aplausos y vivas de la concurrencia puesta en pie y al abrazarse le dijo á joaquín su demonio si pudieses ahora ahogarle en tus brazos estupendo decían qué orador qué discurso quién podía haber esperado esto lástima que no se haya traído taquígrafos esto es prodigioso decía uno no espero volver á oir cosa igual a mí añadía otro me corrían escalofríos al oírlo pero mírale mírale qué pálido está y así era joaquín sintiéndose después de su victoria vencido sentía hundirse en una sima de tristeza no su demonio no estaba muerto aquel discurso fué un éxito como no lo había tenido como no volvería á tenerlo y le hizo concebir la idea de dedicarse á la oratoria para adquirir en ella gloria con que oscurecer la de su amigo en la pintura has visto cómo lloraba abel decía uno al salir es que este discurso de joaquín vale por todos los cuadros del otro el discurso ha hecho el cuadro habrá que llamarle el cuadro del discurso quita el discurso y qué queda del cuadro nada á pesar del primer premio cuando joaquín llegó á casa antonia salió á abrirle la puerta y á abrazarle ya lo sé ya me lo han dicho así así vales más que él mucho más que él que sepa que si su cuadro vale será por tu discurso es verdad antonia es verdad pero pero qué todavía todavía sí no quiero decirte las cosas que el demonio mi demonio me decía mientras nos abrazábamos no no me las digas cállate pues tápame la boca y ella se la tapó con un beso largo cálido húmedo mientras se le nublaban de lágrimas los ojos a ver si así me sacas el demonio antonia a ver si me lo sorbes sí para quedarme con él no es eso y procuraba reírsela pobre sí sórbemelo que á ti no puede hacerte daño que en ti se morirá se ahogará en tu sangre como en agua bendita y cuando abel se encontró en su casa á solas con su helena esta le dijo ya han venido á contarme lo del discurso de joaquín ha tenido que tragar tu triunfo ha tenido que tragarte no hables así mujer que no le has oído como si le hubiese oído le salía del corazón me ha conmovido te digo que ni yo sé lo que he pintado hasta que no le he oído á él explicárnoslo no te fíes no te fíes de él cuando tanto le ha elogiado por algo será y no puede haber dicho lo que sentía tú sabes que está muerto de envidia de ti cállate muerto sí muertito de envidia de ti cállate cállate mujer cállate no no son celos porque él ya no me quiere si es que me quiso es envidia envidia cállate cállate rugió abel bueno me callo pero tú verás ya he visto y he oído y me basta cállate digo capítulo xv pero no no aquel acto heroico no le curó al pobre joaquín empecé a sentir remordimiento escribió en su confesión de haber dicho lo que dije de no haber dejado estallar mi mala pasión para así librarme de ella de no haber acabado con él artísticamente denunciando los engaños y falsos efectismos de su arte sus imitaciones su técnica fría y calculada su falta de emoción de no haber matado su gloria y así me habría librado de lo otro diciendo la verdad reduciendo su prestigio a su verdadera tasa acaso caín el bíblico el que mató al otro abel empezó a creer a este luego que le vió muerto y entonces fué cuando empecé a creer de los efectos de aquel discurso provino mi conversión lo que joaquín llamaba así en su confesión fué que antonia su mujer que le vió no curado que le temió acaso incurable fué induciéndole a que buscase armas en la religión de sus padres en la de ella en la que había de ser de su hija en la oración tú lo que debes hacer es ir a confesarte pero mujer si hace años que no voy a la iglesia por lo mismo pero si no creo en esas cosas eso creerás tú pero a mí me ha explicado el padre como vosotros los hombres de ciencia creéis no creer pero creéis yo sé que las cosas que te enseñó tu madre las que yo enseñaré a nuestra hija bueno bueno déjame no no te dejaré vete a confesarte te lo ruego y qué dirán los que conocen mis ideas ah es eso son respetos humanos mas la cosa empezó a hacer mella en el corazón de joaquín y se preguntó si realmente no creía y aun sin creer quiso probar si la iglesia podría curarle y empezó a frecuentar el templo algo demasiado a las claras comenzón de desafío a los que conocían sus ideas y religiosas y acabó yendo a un confesor y una vez en el confesonario se le desató el alma le odio padre le odio con toda mi alma y a no creer como creo a no querer creer como quiero creer le mataría pero eso hijo mío no es odio eso es más bien envidia todo odio es envidia padre todo odio es envidia pero debe cambiarlo en noble emulación en deseo de hacer en su profesión y sirviendo a dios lo mejor que pueda no puedo no puedo no puedo trabajar su gloria no me deja hay que hacer un esfuerzo para eso el hombre es libre no creo en el libre albedrío padre soy médico pero qué hice yo para que dios me hiciese así rencoroso envidioso malo qué mala sangre me legó mi padre hijo mío hijo mío no no creo en la libertad humana y el que no cree en la libertad no es libre no no lo soy ser libre es creer serlo es usted malo porque desconfía de dios el desconfiar de dios es maldad padre no quiero decir eso sino que la mala pasión de usted proviene de que desconfía de dios el desconfiar de dios es maldad vuelvo a preguntárselo sí es maldad luego desconfío de dios porque me hizo malo como a caín le hizo malo dios me hizo desconfiado le hizo libre sí libre de ser malo y de ser bueno porque nací padre pregunte más bien que para qué nació abel había pintado una virgen con el niño en brazos que no era sino un retrato de helena su mujer con el hijo abelito el cuadro tuvo éxito fue reproducido y ante una espléndida fotografía de él rezaba joaquín a la virgen santísima diciéndole protégeme sálvame pero mientras así rezaba susurrándose en voz baja y como para oirse quería acallar otra voz más honda que brotándole de las entrañas le decía así se muera así te la deje libre con qué te has hecho ahora reaccionario le dijo un diabel a joaquín yo sí me han dicho que te has dado la iglesia y que hoy es misa diaria y como nunca has creído ni en dios ni en el diablo y no es cosa de convertirse así sin más ni menos pues qué te has hecho reaccionario y a ti qué no si no te pido cuentas pero crees de veras necesito creer eso es otra cosa pero crees ya te he dicho que necesito creer y no me preguntes más pues a mí con el arte me basta el arte es mi religión pues has pintado vírgenes sí y a helena que no lo es precisamente para mí como si lo fuese es la madre de mi hijo nada más y toda madre es virgen en cuanto es madre ya estás haciendo teología no sé pero aborrezco el reaccionarismo y la gazmoñería todo eso me parece que no nace sino de la envidia y me extraña en ti que te creo muy capaz de distinguirte del vulgo de los mediocres me extraña que te pongas ese uniforme a ver a ver abel explícate es muy claro los espíritus vulgares ramplones no consiguen distinguirse y como no pueden sufrir que otros se distingan les quieren imponer el uniforme del dogma que es un traje de munición para que no se distingan el origen de toda ortodoxia lo mismo en religión que en arte es la envidia no te quepa duda si a todos se nos deja vestirnos como se nos antoje a uno se le ocurre un atavío que llame la atención y pone de realce su natural elegancia y si es hombre hace que las mujeres le admiren y se enamoren de él mientras otro naturalmente ramplón y vulgar no logra sino ponerse en ridículo buscando vestirse á su modo y por eso los vulgares los ramplones que son los envidiosos han ideado una especie de uniforme un modo de vestirse como muñecos que pueda ser moda porque la moda es otra ortodoxia desengáñate joaquín eso que llaman ideas peligrosas atrevidas impías no son sino las que no se les ocurre á los pobres de ingenio rutinario á los que no tienen ni pizca de sentido propio ni originalidad y sí sólo sentido común y vulgaridad lo que más odian es la imaginación y porque no la tienen y aunque así sea exclamó joaquín es que esos que llaman los vulgares los ramplones los mediocres no tienen derecho á defenderse otra vez me defendiste en mi casa te acuerdas á caín al envidioso y luego en aquel inolvidable discurso que me moriré leyéndotelo en aquel discurso á que debo lo más de mi reputación nos enseñaste me enseñaste á mí al menos el alma de caín pero caín no era ningún vulgar ningún ramplón ningún mediocre pero fué el padre de los envidiosos sí pero de otra envidia no de la de esa gente la envidia de caín era algo grande la del fanático inquisidor es lo más pequeño que hay y me choca verte entre ellos pero este hombre se decía joaquín al separarse de abel es que leen mí aunque no parece no darse cuenta de lo que me pasa habla y piensa como pinta sin saber lo que dice y lo que pinta es un inconsciente aunque yo me empeñe en ver en él un técnico reflexivo fin del capítulo dieciséis capítulo diecisiete enteróse joaquín de que abel andaba enredado con una antigua modelo y esto le corroboró en su aprensión de que no se había casado con helena por amor se casaron decíase por humillarme y luego se añadía ni ella ni helena le quiere ni puede quererle ella no quiere á nadie es incapaz de cariño no es más que un hermoso estuche de vanidad por vanidad y por desdén á mí se casó y por vanidad ó por capricho es capaz de faltar á su marido y hasta con el mismo á quien no quiso para marido surgíale á la vez de entre pavesas una brasa que creía apagada al hielo de su odio y era su antiguo amor á helena seguí así á pesar de todo enamorada de la pava real de la coqueta de la modelo de su marido antonia le era muy superior sin duda pero la otra era la otra y luego la venganza es tan dulce la venganza tan tibia para un corazón helado a los pocos días fué á casa de abel acechando la hora en que éste se hallara fuera de ella encontró á helena sola con el niño á aquella helena á cuya imagen divinizada había en vano pedido protección y salvación ya me ha dicho abel le dijo su prima que ahora te ha dado por la iglesia es que antonia te ha llevado á ella ó es que vas huyendo de antonia pues porque los hombres soléis haceros beatos ó arrastras de la mujer ó escapando de ella hay quien escapa de la mujer y no para ir á la iglesia precisamente sí eh sí pero tu marido que te ha venido con el cuento ese no sabe algo más y es que no sólo rezo en la iglesia es claro todo hombre devoto debe hacer sus devociones en casa y las hago y la principal es pedir á la virgen que me proteja y me salve me parece muy bien y sabes ante qué imagen pido eso si tú no me lo dices ante la que pintó tu marido helena volvió la cara de pronto enrojecida al niño que dormía en un rincón del gabinete la brusca violencia del ataque la desconcertó mas reponiéndose dijo eso me parece una impiedad de tu parte y prueba joaquín que tu nueva devoción no es más que una farsa y algo peor te juro helena el segundo no jurar su santo nombre en vano pues te juro helena que mi conversión fué verdadera es decir que he querido creer que he querido defenderme con la fe de una pasión que me devora sí conozco tu pasión no no la conoces la conozco no puedes sufrir á abel pero por qué no puedo sufrirle eso tú lo sabrás no has podido sufrirle nunca ni aun antes de que me le presentases falso falso verdad 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 y por qué no he de poder sufrirle pues porque adquiere fama porque tiene renombre no tienes tu clientela no ganas con ella pues mira helena voy á decirte la verdad toda la verdad no me basta con eso yo querrí haberme hecho famoso haber hallado algo nuevo en mi ciencia haber unido mi nombre á algún descubrimiento científico pues ponte á ello que talento no te falta ponerme á ello ponerme á ello habríame puesto á ello si helena si hubiese podido haber puesto esa gloria á tus pies y por qué no á los de antonia no hablemos de ella ah pero has venido á esto has espiado el que mi abel y recalcó el mí estuviese fuera para venir con esto tu abel tu abel valiente caso hace de ti tu abel también delator acusique soplón tú abel tiene otros modelos que tú y qué exclamó helena hiriéndose y qué si las tiene señal de que sabe ganarlas ó es que también de eso le tienes envidia es que no tienes más remedio que contentarte con tu antonia ah y porque él ha sabido buscarse otra vienes tú aquí hoy á buscarte otra también y vienes así con chismes de estos no te da vergüenza joaquín quítate quítate de ahí que me da vasca sólo el verte por dios helena que me estás matando que me estás matando anda vete vete á la iglesia hipócrita envidioso vete á que tu mujer te cure que estás muy malo elena elena que tú sola puedes curarme por cuanto más quieras elena mira que pierdes para siempre a un hombre ah y quieres que por salvarte á ti pierda á otro al mío a ese no le pierdes le tienes ya perdido nada le importa de ti es incapaz de creerte yo yo soy el que te quiero con toda mi alma con un cariño como no puedes soñar helena se levantó fué al niño y despertándolo cogiólo en brazos y volviendo á joaquín le dijo vete es éste el hijo de abel quien te echa de su casa vete joaquín empeoró la ira al conocer que se había desnudado el alma ante helena y el despecho por la manera como ésta le rechazó en que vió claro que le despreciaba acabó de enconarle el ánimo mas se dominó buscando en su mujer y en su hija consuelo y remedio ensombreciósele aún más su vida de hogar se le agrió el humor tenía entonces en casa una criada muy devota que procuraba oír misa diaria y se pasaba las horas que el servicio le dejaba libre encerrada en su cuarto haciendo sus devociones andaba con los ojos bajos fijos en el suelo y respondía á todo con la mayor mansedumbre y en voz algo gangosa joaquín no podía resistirla y la regañaba con cualquier pretexto tiene razón el señor solía decirle ella cómo que tengo razón exclamó una vez ya perdida la paciencia él el amo no ahora no tengo razón bueno señor no se enfade no la tendrá y nada más no le entiendo señor cómo que no me entiendes gazmoña hipócrita por qué no te defiendes por qué no me replicas por qué no te rebelas rebelarme yo dios y la santísima virgen me defiendan de ello señor pero quieres más intervino antonia sino que reconozca sus faltas no no las reconoce está llena de soberbia de soberbia yo señor lo ves es la hipócrita soberbia de no reconocerla es que está haciendo conmigo á mi costa ejercicios de humildad y de paciencia es que toma mis accesos de mal humor como cilicios para ejercitarse en la virtud de la paciencia y á mi costa no no y no y no a mi costa no a mí no se me toma de instrumento para hacer méritos para el cielo eso es hipocresía la criadita lloraba rezando entre dientes pero y si es verdad joaquín dijo antonia que realmente es humilde por qué va á rebelarse si se hubiese rebelado te habrías irritado ó más no es una canallada tomar las flaquezas del prójimo como medio para ejercitarnos en la virtud que me replique que sea insolente que sea persona y no criada entonces joaquín te irritaría más no lo que más me irrita son esas pretensiones a mayor perfección se equivoca usted señor dijo la criada sin levantar los ojos del suelo yo no me creo mejor que nadie no eh pues yo sí y el que no se crea mejor que otro es un mentecato tú te creerás la más pecadora de las mujeres es eso anda responde esas cosas no se preguntan señor anda responde que también san luis gonzaga dicen que se creía el más pecador de los hombres responde te crees sí ó no la más pecadora de las mujeres los pecados de las otras no van á mi cuenta señor idiota más que idiota vete de ahí dios le perdone como yo le perdono señor de qué ven y dímelo de qué de qué me tiene que perdonar dios anda dilo bueno señora lo siento por usted pero me voy de esta casa por ahí debiste empezar concluyó joaquín y luego á solas con su mujer le decía y no irá diciendo esta gatita muerta que estoy loco no lo estoy acaso antonia dime estoy loco sí ó no por dios joaquín no te pongas así sí 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 creo estar loco enciérrame esto va á acabar conmigo acaba tú con ello capítulo XIX concentró entonces todo su ahínco en su hija en criarla y educarla en mantenerla libre de las inmundicias morales del mundo mira solía decirle a su mujer es una suerte que sea sola que no hayamos tenido más no te habría gustado tener un hijo no no es mejor hija es más fácil aislarla del mundo indecente además si hubiésemos tenido dos habrían nacido envidias entre ellos oh no oh sí no se puede repartir el cariño igualmente entre varios lo que se le da al uno se le quita al otro cada uno pide todo para él y sólo para él no 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 quisiera verme en el caso de dios y cuál es ese caso el de tener tantos hijos no dicen que somos todos hijos de dios no digas esas cosas joaquín unos están sanos para que otros estén enfermos hay que ver el reparto de las enfermedades no quería que su hija tratase con nadie la llevó una maestra particular á casa y él mismo en ratos de ocio le enseñaba algo la pobre joaquín adivinó en su padre á un paciente mientras recibía de él una concepción tétrica del mundo y de la vida te digo le decía joaquín á su mujer que es mejor mucho mejor que tengamos una hija sola que no tengamos que repartir el cariño dicen que cuanto más se reparte crece más no creas así te acuerdas de aquel pobre ramírez el procurador su padre tenía dos hijos y dos hijas y pocos recursos en su casa no se comía sino sota caballo y rey cocido pero no principio sólo el padre ramírez padre tomaba principio del cual daba alguna vez á uno de los hijos y á una de las hijas pero nunca á los otros cuando repicaban gordo en días señalados había dos principios para todos y otro además para él para el amo de la casa que en algo había de distinguirse hay que conservar la jerarquía y á la noche al recogerse á dormir ramírez padre daba siempre un beso á uno de los hijos y á una de las hijas pero no á los otros dos qué horror y por qué qué sé yo le parecerían más guapos los preferidos es como lo de carvajal que no puede ver á su hija menor es que le ha llegado la última seis años después de la anterior y cuando andaba mal de recursos es una nueva carga é inesperada por eso le llama la intrusa qué horrores dios mío así es la vida antonia un semillero de horrores y bendigamos á dios el no tener que repartir nuestro cariño cállate cállome y le hizo callar el hijo de abel estudiaba medicina y su padre solía dar á joaquín noticias de la marcha de sus estudios habló joaquín algunas veces con el muchacho mismo y le cobró algún afecto tan insignificante le pareció y cómo le dedicas á médico y no á pintor le preguntó á su amigo no le dedico yo se dedica él no siente vocación alguna por el arte claro y para estudiar medicina no hace falta vocación no he dicho eso tú siempre tan mal pensado y no sólo no siente vocación por la pintura pero ni curiosidad apenas si se detiene á ver lo que pinto ni se informa de ello es mejor así acaso por qué porque si se hubiera dedicado á la pintura ó lo hacia mejor que tú ó peor si peor eso de ser abel sánchez hijo al que llamarían abel sánchez el malo ó sánchez el malo ó abel el malo no está bien ni él lo sufriría y si fuera mejor que yo entonces serías tú quien no lo sufriría piensa el ladrón que todos son de su condición sí venme ahora á mí á mí con esas pamemas un artista no soporta la gloria de otro y menos si es su propio hijo ó su hermano antes la de un extraño eso de que uno de su sangre le supere eso no cómo explicarlo haces bien en dedicarle á la medicina además así ganará más pero quieres hacerme creer que no ganas mucho con la pintura va algo y además gloria gloria para lo que dura menos dura el dinero pero es más sólido no seas farsante abel no finjas despreciar la gloria te aseguro que lo que hoy me preocupa es dejar una fortuna á mi hijo le dejarás un nombre los nombres no se cotizan el tuyo sí mi firma pero es sánchez y menos mal si no le da por firmar abel s puig que le hagan marqués de casa sánchez y luego el abel quita la malicia al sánchez abel sánchez suena bien huyendo de sí mismo y para ahogar con la constante presencia del otro de abel en su espíritu la triste conciencia enferma que se le presentaba empezó á frecuentar una peña del casino aquella conversación ligera le serviría como de narcótico ó más bien se embriagaría con ella no hay quien se entrega á la bebida para ahogar una pasión devastadora en ella para derretir en vino un amor frustrado pues él se entregaría á la conversación casinera á oírla más que á tomar parte muy activa en ella para ahogar también su pasión sólo que el remedio fué peor que la enfermedad iba siempre decidido á contenerse á reir y á bromear á murmurar como por juego á presentarse á modo de desinteresado espectador de la vida bondadoso como un escéptico de profesión atento á lo de que comprender es perdonar y sin dejar traslucir el cáncer que le devoraba la voluntad pero el mal les salía por la boca en las palabras cuando menos lo esperaba y percibían todos en ellas el hedor del mal y volvía á casa irritado contra sí mismo reprochándose su cobardía y el poco dominio sobre sí y decidido á no volver más á la peña del casino no se decía no vuelvo no debo volver esto me empeora me agrava aquel ámbito es deletéreo no se respira allí más que malas pasiones retenidas no no vuelvo lo que yo necesito es soledad soledad santa soledad y volvía volvía por no poder sufrir la soledad pues en la soledad jamás lograba estar solo sino que siempre allí el otro el otro llegó á sorprenderse en diálogo con él tramando lo que el otro le decía y el otro en estos diálogos solitarios en estos monólogos dialogados le decía cosas indiferentes ó gratas no le mostraba ningún rencor por qué no me odia dios mío llegó á decirse por qué no me odia y se sorprendió un día á sí mismo á punto de pedir á dios en infame oración diabólica que infiltrase en el alma de abel odio á él á joaquín y otra vez si me envidiase si me envidiase y á esta idea que como fulgor lívido cruzó por las tinieblas de su espíritu de amargura sintió un gozo como de derretimiento un gozo que le hizo temblar hasta los tuétanos del alma escalofriados ser envidiado ser envidiado mas no es esto se dijo luego que me odio que me envidio á mí mismo fuese á la puerta la cerró con llave miró á todos lados y al verse solo arrodillóse murmurando con lágrimas de las que escaldan en la voz señor señor tú me dijiste ama á tu prójimo como á ti mismo y yo lo no amo al prójimo no puedo amarle porque no me amo no sé amarme no puedo amarme á mí mismo qué has hecho de mí señor fue luego á coger la biblia y la abrió por donde dice y jehová dijo á caín dónde está abel tu hermano cerró lentamente el libro murmurando y dónde estoy yo oyó entonces ruido fuera y se apresuró á abrir la puerta papá papaíto exclamó su hija al entrar aquella voz fresca pareció volverle á la luz besó á la muchacha y rozándole el oído con la boca le dijo bajo muy bajito para que no lo oyera nadie reza por tu padre hija mía padre padre gimió la muchacha echándole los brazos al cuello ocultó la cabeza en el hombro de la hija y rompió á llorar qué te pasa papá estás enfermo sí estoy enfermo pero no quieras saber más y volvió al casino era inútil resistirlo cada día se inventaba á sí mismo un pretexto para ir allá y el molino de la peña seguía moliendo allí estaba federico cuadrado implacable que en cuanto oía que alguien elogiaba á otro preguntaba contra quién va ese elogio porque á mí decía con su vocecita fría y cortante no me la dan con queso cuando se elogia mucho á uno se tiene presente á otro al que se trata de rebajar con ese elogio á un rival del elogiado eso cuando no se le elogia con mala intención por ensañarse en él nadie elogia con buena intención hombre le replicaba león gómez que se gozaba en dar cuerda al cínico cuadrado ahí tienes á don leobigildo al cual nadie le ha oído todavía hablar mal de otro bueno intercalaba un diputado provincial es que don leobigildo es un político y los políticos deben estar á bien con todo el mundo qué dices federico digo que don leobigildo se morirá sin haber hablado mal ni pensado bien de nadie él no dará caso ni el más ligero empujoncito para que otro caiga ni aunque no se lo vean porque no sólo teme al código penal sino también al infierno pero si el otro se cae y se rompe la crisma se alegrará hasta los tuétanos y para gozarse en la rotura de la crisma del otro será el primero que irá á condolerse de su desgracia y darle el pésame yo no sé cómo se puede vivir sintiendo así dijo joaquín sintiendo cómo le argulló al punto federico como siente don leobigildo como siento yo ó como sientes tú de mí nadie ha hablado y esto lo dijo con acre displecencia pero hablo yo hijo mío porque aquí todos nos conocemos joaquín se sintió palidecer le llegaba como un puñal de hielo hasta las entrañas de la voluntad aquel hijo mío que prodigaba federico su demonio de la guarda cuando echaba la garra sobre alguien no sé por qué le tienes esa tirria á don leobigildo añadió joaquín arrepintiéndose de haberlo dicho apenas lo dijera pues sintió que estaba natizando la mala lumbre tirria tirria yo y á don leobigildo sí no sé qué mal te ha hecho en primer lugar hijo mío no hace falta que le hayan hecho á uno mal alguno para tenerle tirria cuando se le tiene á uno tirria es fácil inventar ese mal es decir figurarse uno que se lo han hecho y yo no le tengo á don leobigildo más tirria que á otro cualquiera es un hombre y basta y un hombre honrado como tú eres un misántropo profesional empezó el diputado provincial el hombre es el bicho más podrido y más indecente ya os lo he dicho cien veces y el hombre honrado es el peor de los hombres anda anda qué dices á eso tú que hablabas el otro día del político honrado refiriéndote á don leobigildo le dijo león gómez al diputado político honrado saltó federico eso sí que no y por qué preguntaron tres á coro qué por qué porque lo ha dicho él mismo porque tuvo en un discurso la avilantez de llamarse á sí mismo honrado no es honrado declararse tal dice el evangelio que cristo nuestro señor no mientes á cristo te lo suplico le interrumpió joaquín qué te duele también cristo hijo mío hubo un breve silencio oscuro y frío dijo cristo nuestro señor recalcó federico que no le llamaran bueno que bueno era sólo dios y hay cochinos cristianos que se atreven á llamarse á sí mismos honrados es que honrado no es precisamente bueno intercaló don vicente el magistrado ahora lo ha dicho usted don vicente y gracias á dios que le oigo á un magistrado alguna sentencia razonable y justa de modo dijo joaquín que uno no debe confesarse honrado y pillo no hace falta lo que quiere el señor cuadrado dijo don vicente el magistrado es que los hombres se confiesen bellacos y sigan siéndolo no es eso bravo exclamó el diputado provincial le diré á usted hijo mío contestó federico pensando la respuesta usted debe saber cuál es la excelencia del sacramento de la confesión en nuestra sapientísima madre iglesia alguna otra barbaridad interrumpió el magistrado barbaridad no sino muy sabia institución la confesión sirve para pecar más tranquilamente pues ya sabe uno que le ha de ser perdonado su pecado no es así joaquín hombre si uno se arrepiente sí hijo mío sí si uno se arrepiente pero vuelve á pecar y vuelve á arrepentirse y sabe cuando peca que se arrepentirá y sabe cuando se arrepiente que volverá á pecar y acaba por pecar y arrepentirse á la vez no es así el hombre es un misterio dijo león gómez hombre no diga sandeces le replicó federico sandez por qué toda sentencia filosófica así todo axioma toda proposición general y solemne enunciada aforísticamente es una sandez y la filosofía entonces no hay más filosofía que esta la que hacemos aquí sí desollar al prójimo exacto nunca está mejor que desollado al levantarse la tertulia federico se acercó á joaquín á preguntarle si se iba á su casa pues gustaría de acompañarle un rato y al decirle éste que no que iba á hacer una visita allí al lado aquél le dijo sí te comprendo eso de la visita es un achaque lo que tú quieres es verte solo lo comprendo y por qué lo comprendes nunca se está mejor que solo pero cuando te pese la soledad acude á mí nadie te distraerá mejor de tus penas y las tuyas les petó joaquín va quién piensa en eso y se separaron fin del capítulo veintidós capítulo veintitrés andaba por la ciudad un pobre hombre necesitado aragonés padre de cinco hijos y que se ganaba la vida como podía describiente y á lo que saliera el pobre acudía con frecuencia á conocidos y amigos si es que un hombre así los tiene pidiéndoles con mil pretextos que le anticiparan dos ó tres duros y lo que era más triste mandaba á alguno de sus hijos y alguna vez á su mujer á las casas de los conocidos con cartites de petición joaquín le había socorrido algunas veces sobre todo cuando le llamaba á que viese como médico á personas de su familia y hallaba un singular alivio en socorrer á aquel pobre hombre adivinaba en él una víctima de la maldad humana preguntóle una vez por él á abel sí le conozco le dijo éste y hasta le tuve algún tiempo empleado pero es un haragán un vago con el pretexto de que tiene que ahogar sus penas no deja de ir ningún día al café aunque en su casa no se encienda la cocina y no le faltará su cajetilla de cigarros tiene que convertir sus pesares en humo eso no es decir nada abel habría que ver el caso ó por dentro mira déjate de garambainas y por lo que no paso es por la mentira esa de pedirme prestado y lo de se lo devolveré en cuanto pueda que pida limosna y al avío es más claro y más noble la última vez me pidió tres duros adelantados y le di tres pesetas pero diciéndole y sin devolución es un haragán y qué culpa tiene él vamos sí ya salió aquello qué culpa tiene pues claro de quién son las culpas bueno mira dejémonos de esas cosas y si quieres socorrerle socórrele que yo no me opongo y yo mismo estoy seguro de que si me vuelve á pedir le daré eso ya lo sabía yo porque en el fondo tú no nos metamos en el fondo soy pintor y no pinto los fondos de las personas es más estoy convencido de que todo hombre lleva fuera todo lo que tiene dentro vamos sí que para ti un hombre no es más que un modelo te parece poco y para ti un enfermo porque tú eres el que les andas mirando y auscultando á los hombres por dentro mediano oficio por qué porque acostumbrado uno á mirar á los demás por dentro da en ponerse á mirarse á sí mismo á auscultarse ve ahí mi ventaja yo con mirarme al espejo tengo bastante y te has mirado de veras alguna vez naturalmente pues no sabes que me he hecho un autorretrato que será una obra maestra hombre no está del todo mal y tú te has registrado por dentro bien al día siguiente de esta conversación joaquín salió del casino con federico para preguntarle si conocía á aquel pobre hombre que andaba así pidiendo de manera vergonzante y dime la verdad que estamos solos nada de tus ferocidades pues mira ese es un pobre diablo que debía estar en la cárcel donde por lo menos comería mejor que come y viviría más tranquilo pues qué ha hecho no no ha hecho nada debió hacer y por eso digo que debería estar en la cárcel y qué es lo que debió haber hecho matar a su hermano ya empiezas te lo explicaré ese pobre hombre es como sabes aragonés y allá en su tierra aún subsiste la absoluta libertad de testar tuvo la desgracia de nacer el primero a su padre de ser el mayorazgo y luego tuvo la desgracia de enamorarse de una muchacha pobre guapa y honrada según parecía el padre se opuso con todas sus fuerzas a esas relaciones amenazándole con desheredarle si llegaba a casarse con ella y él ciego de amor comprometió primero gravemente á la muchacha pensando convencer así al padre y acaso por casarse con ella y por salir de casa y siguió en el pueblo trabajando como podía en casa de sus suegros y esperando convencer y ablandar a su padre y éste buen aragonés tesa que tesa y murió desheretándole al pobre diablo y dejando su hacienda al hijo segundo una hacienda regular y muertos poco después los suegros del hoy aquí sablista acudió éste á su hermano pidiéndole amparo y trabajo y su hermano se los negó y por no matarle que es lo que le pedía el coraje se ha venido acá á vivir de limosna y del sable esta es la historia como ves muy edificante y tan edificante si le hubiera matado á su hermano á esa especie de jacob mal muy mal y no habiéndole matado mal muy mal también acaso peor no digas eso federico sí porque no sólo vive miserable y vergonzosamente del sable sino que vive odiando á su hermano y si le hubiera matado entonces se le habría curado el odio y hoy arrepentido de su crimen querría su memoria la acción libre del mal sentimiento y es el mal sentimiento el que envenena el alma créemelo joaquín que lo sé muy bien miróle joaquín a la mirada fijamente y le espetó un y tú yo no quieras saber hijo mío lo que no te importa bástete saber que todo mi cinismo es defensivo yo no soy hijo del que todos vosotros tenéis por mi padre yo soy hijo adultenino y a nadie odio en este mundo más que a mi propio padre al natural que ha sido el verdugo del otro del que por vileza y cobardía me dio su nombre este indecente nombre que llevo pero padre no es el que engendra es el que cría es que ese el que creeis que me ha criado no me ha criado sino que me destetó con el veneno del odio que guarda al otro al que me hizo y le obligó á casarse con mi madre fin del capítulo veinticuatro capítulo veinticuatro concluyó la carrera el hijo de abel abelín y acudió su padre á su amigo por si quería tomarle de ayudante para que á su lado practicase lo aceptó joaquín le admití escribía más tarde en su confesión dedicada á su hija por una extraña mezcla de curiosidad de aborrecimiento á su padre de afecto al muchacho que me parecía entonces una medianía y por un deseo de libertarme así de mi mala pasión a la vez que por más debajo de mi alma mi demonio me decía que con el fracaso del hijo me vengaría del encumbramiento del padre quería por un lado con el cariño al hijo redimirme del odio al padre y por otro lado me regodeaba esperando que si abel sánchez triunfó en la pintura otro abel sánchez de su sangre marraría en la medicina nunca pude figurarme entonces cuán hondo cariño cobraría luego al hijo del que me amargaba y entenebrecía la vida del corazón y así fue que joaquín y el hijo de abel sintiéronse atraídos el uno al otro era abelín rápido de comprensión y se interesaba por las enseñanzas de joaquín á quien empezó llamando maestro este su maestro se propuso hacer de él un buen médico y confiarle el tesoro de su experiencia clínica le guiaré se decía a descubrir las cosas que esta maldita inquietud de mi ánimo me ha impedido descubrir a mí maestro le preguntó un día a abelín por qué no recoge usted todas esas observaciones dispersas todas esas notas y apuntes que me ha enseñado y escribe un libro sería interesantísimo y de mucha enseñanza hay cosas hasta geniales de una extraordinaria sagacidad científica pues mira hijo que así solía llamarle le respondió yo no puedo no puedo no tengo humor para ello me faltan ganas coraje serenidad no sé qué todo sería ponerse a ello sí hijo sí todo sería ponerse a ello pero cuantas veces lo he pensado no he llegado á decidirme ponerme á escribir un libro y en españa y sobre medicina no vale la pena caería en el vacío no el de usted no maestro se lo respondo lo que yo debía haber hecho es lo que tú has de hacer dejar esta insoportable clientela y dedicarte a la investigación pura a la verdadera ciencia a la fisiología a la histología a la patología y no a los enfermos de pago tú que tienes alguna fortuna pues los cuadros de tu padre han debido dársela dedícate a eso acaso tenga usted razón maestro pero ello no quita para que usted deba publicar sus memorias de clínico mira si quieres hagamos una cosa yo te doy mis notas todas te las amplío de palabra te digo cuanto me preguntes y publica tú el libro te parece de perlas maestro ya vengo apuntando desde que le ayudo todo lo que le oigo y todo lo que a su lado aprendo muy bien hijo muy bien y le abrazó conmovido y luego se decía joaquín este este será mi obra mío y no de su padre acabará venerándome y comprendiendo que yo valgo mucho más que su padre y que hay en mi práctica de la medicina mucha más arte que en la pintura de su padre y al cabo se lo quitaré sí se lo quitaré él me quitó a elena yo les quitaré el hijo que será mío y quién sabe acaso concluya renegando de su padre cuando le conozca y sepa lo que me hizo capítulo veinticinco pero dime le preguntó un día joaquín a su discípulo cómo se te ocurrió estudiar medicina no lo sé porque lo natural es que hubiese sentido inclinación a la pintura los muchachos se sienten llamados a la profesión de sus padres es el espíritu de imitación el ambiente nunca me ha interesado la pintura maestro lo sé lo sé lo sé por tu padre hijo y la de mi padre menos hombre hombre y cómo así no la siento y no sé si la siente él eso es más grande a ver explícate estamos solos nadie nos oye usted maestro es como si fuese mi segundo padre segundo bueno además usted es el más antiguo amigo suyo le he oído decir que de siempre de toda la vida de antes de tener uso de razón que son como hermanos sí sí así es abel y yo somos como hermanos sigue pues bien quiero abrirle hoy mi corazón maestro ábremelo lo que me digas caerá en él como en el vacío nadie lo sabrá pues sí dudo que mi padre sienta la pintura ni nada pinta como una máquina es un don natural pero sentir siempre he creído eso pues fue usted maestro quien según dicen hizo la mayor fama de mi padre con aquel famoso discurso de que aún se habla y qué iba yo a decir algo así me pasa pero mi padre no siente ni la pintura ni nada es de corcho maestro de corcho no tanto hijo sí de corcho no vive más que para su gloria todo eso de que la desprecia es farsa 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 no busca más que el aplauso y es un egoísta un perfecto egoísta no quiere a nadie hombre a nadie a nadie a nadie a nadie maestro a nadie ni sé cómo se casó con mi madre dudo que fuera por amor joaquín palideció sé prosiguió el hijo que ha tenido enredos y líos con algunas modelos pero eso no es más que capricho y algo de jactancia no quiere a nadie pero me parece que no eres tú quien debieras a mí nunca me ha hecho caso a mí me ha mantenido ha pagado mi educación y mis estudios no me ha escatimado ni me escatima su dinero pero yo apenas si existo para él cuando alguna vez le he preguntado algo de historia del arte de técnica de la pintura ó de sus viajes ó de otra cosa me ha dicho déjame déjame en paz y una vez llegó á decirme apréndelo como lo he aprendido yo ahí tienes los libros qué diferencia con usted maestro sería que no lo sabía hijo porque mira los padres quedan á las veces mal con sus hijos por no confesarse más ignorantes ó más torpes que ellos no era eso y hay algo peor peor a ver peor sí jamás me ha reprendido haya hecho yo lo que hiciera no soy no he sido nunca un calavera un disoluto pero todos los jóvenes tenemos nuestras caídas nuestros tropiezos pues bien jamás los ha inquirido y si por acaso lo sabía nada me ha dicho eso es respeto á tu personalidad confianza en ti es acaso la manera más generosa y noble de educar á un hijo es fiarse no no es nada de eso maestro es sencillamente indiferencia no 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 exageres no es eso qué te iba á decir que tú no te lo dijeras un padre no puede ser un juez pero sí un compañero un consejero un amigo ó un maestro como usted pero hay cosas que el pudor impide se traten entre padres é hijos es natural que usted su mayor y más antiguo amigo su casi hermano le defienda aunque 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 qué puedo decirlo todo sí dilo todo pues bien de usted no le he oído nunca hablar sino muy bien demasiado bien pero pero qué que habla demasiado bien de usted qué es eso de demasiado que antes de conocerle yo á usted maestro le creía otro explícate para mi padre es usted una especie de personaje trágico de ánimo torturado de hondas pasiones si se pudiera pintar el alma de joaquín suele decir habla de un modo como si mediase entre usted y él algún secreto aprensiones tuyas no no lo son y tu madre mi madre mira joaquín le dijo un día antonia á su marido me parece que el mejor día nuestra hija se nos va ó nos la llevan joaquina y adónde al convento imposible no sino muy posible tú distraído con tus cosas y ahora con ese hijo de abel al que pareces haber prohijado cualquiera diría que le quieres más que á tu hija es que trato de salvarle de redimirle de los suyos no de lo que tratas es de vengarte qué vengativo eres ni olvidas ni perdonas temo que dios te va á castigar va á castigarnos ah y es por eso por lo que joaquina se quiere ir al convento yo no he dicho eso pero lo digo yo y es lo mismo se va acaso por celos de abelín es que teme que le llegue á querer más que á ella pues si es por eso por eso no entonces qué sé yo dice que tiene vocación que es á donde dios la llama dios dios será su confesor quién es el padre echevarría el que me confesaba á mí el mismo quedóse joaquín mustio y cabizbajo y al día siguiente llamando á solas á su mujer le dijo creo haber penetrado en los motivos que empujan á joaquín al claustro ó mejor en los motivos porque le induce el padre echevarría á que entre en él tú recuerdas cómo busqué refugio y socorro en la iglesia contra esta maldita obsesión que me embarga el ánimo todo contra este despecho que con los años se hace más viejo es decir más duro y más terco y cómo después de los mayores esfuerzos no pude lograrlo no no me dio remedio el padre echevarría no pudo dármelo para este mal no hay más que un remedio uno solo callóse un momento como esperando una pregunta de su mujer y como ella callara prosiguió diciéndole para ese mal no hay más remedio que la muerte quién sabe acaso nací con él y con él moriré pues bien ese padrecito que no pudo remediarme ni reducirme empuja ahora sin duda á mi hija á tu hija á nuestra hija al convento para que en él ruegue por mí para que se sacrifique salvándome pero si no es sacrificio si dice que es su vocación mentira antonia te digo que eso es mentira las más de las que van monjas ó van á trabajar poco á pasar una vida pobre pero descansada á sestear místicamente ó van huyendo de casa y nuestra hija huye de casa huye de nosotros será de ti sí huye de mí me ha adivinado y ahora que le has cobrado ese apego á ese quieres decirme que huye de él no sino de tu nuevo capricho 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 dices yo seré de todo menos caprichoso antonia yo tomo en serio todo lo entientes sí demasiado en serio agregó la mujer llorando vamos no llores así antonia mi santa mi ángel bueno y perdóname si he dicho algo no es por lo que dices sino lo que callas pero por dios antonia por dios haz que nuestra hija no nos deje que si se va al convento me mata sí me mata porque me mata que se quede que yo haré lo que ella quiera que si quiere que le despache á belín le despacharé me acuerdo cuando decías que te alegrabas de que no tuviéremos más que una hija porque así no teníamos que repartir el cariño pero si no lo reparto algo peor entonces sí antonia esa hija quiere sacrificarse por mí y no sabe que si va al convento me deja desesperado su convento es esta casa capítulo veintisiete dos días después encerrábase en el gabinete joaquín con su mujer y su hija papá dios lo quiere exclamó resueltamente y mirándole cara á cara su hija joaquina pues no no es dios quien lo quiere sino el padrecito ese replicó él qué sabes tú mocosuela lo que quiere dios cuando te has comunicado con él comulgo cada semana papá y se te antojan revelaciones de dios los desvanecimientos que te suben del estómago en ayunas peores son los del corazón en ayunas no no eso no puede ser eso no lo quiere dios no puede quererlo te digo que no lo puede querer yo no sé lo que dios quiere y tú padre sabes lo que no puede querer eh de cosas del cuerpo sabrás mucho pero de cosas de dios del alma del alma eh con que tú crees que no sé del alma acaso lo que mejor te sería no saber me acusas no eres tú papá quien se acusa á sí mismo lo ves antonia lo ves no te lo decía y qué te decía mamá nada hija mía nada aprensiones cavilaciones de tu padre pues bueno exclamó joaquín como quien se decide tú vas al convento para salvarme no es eso acaso no andes lejos de la verdad y salvarme de qué no lo sé bien lo sabré yo de qué de quién de quién padre de quién pues del demonio ó de ti mismo y tú qué sabes por dios joaquín por dios suplicó la madre con lágrimas en la voz llena de miedo ante la mirada y el tono de su marido déjanos mujer déjanos 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 a ella y a mí esto no te toca pues no ha de tocarme pero sí es mi hija la mía déjanos tú no entiendes tú no puedes entender estas cosas padre si trata así á madre delante mío me voy no llores mamá pero tú crees hija mía lo que yo creo y sé es que soy tan hija suya como tuya tanto acaso más no digáis esas cosas por dios exclamó la madre llorando si no me voy sería lo mejor añadió la hija a solas nos veríamos mejor las caras digo las almas nosotros los monegros y la madre besó á la hija y se salió y bueno dijo fríamente el padre así que se vio á solas con su hija para salvarme de qué ó de quién te vas al convento pues bien padre no sé de quién no sé de qué pero hay que salvarte yo no sé lo que anda por dentro de esta casa entre tú y mi madre no sé lo que anda dentro de ti pero es algo malo eso te lo ha dicho el padrecito ese no no me lo ha dicho el padrecito no ha tenido que decírmelo no me lo ha dicho nadie sino que lo he respirado desde que nací aquí en esta casa se vive como en tinieblas espirituales va esas son cosas que has leído en tus libros como tú has leído otras en los tuyos o es que crees que sólo los libros que hablan de lo que hay dentro del cuerpo esos libros tuyos con esas láminas feas son los que enseñan la verdad y bien esas tinieblas espirituales que dices que son tú los sabrás mejor que yo papá pero no me niegues que aquí pasa algo que aquí hay como si fuese una niebla oscura una tristeza que se mete por todas partes que tú no estás contento nunca que sufres que es como si llevases á cuestas una culpa grande sí el pecado original dijo joaquín con sorna ese ese exclamó la hija ese del que no te has sanado pues me bautizaron no importa y como remedio para esto vas á meterte monja no es eso pues lo primero era averiguar qué es ello á qué se debe todo esto dios me libre papá de tal cosa nada de querer juzgaros pero de condenarme sí no es eso condenarte sí condenarme eso de irte así es condenarme y si me fuese con un marido y si te dejara por un hombre según el hombre hubo un breve silencio pues sí hija mía reanudó joaquín yo no estoy bien yo sufro sufro casi toda mi vida hay mucho de verdad en lo que has adivinado pero con tu resolución de meterte monja me acabas de matar exacerbas y enconas mis males ten compasión de tu padre de tu pobre padre es por compasión no es por egoísmo tú huyes me ves sufrir y huyes es el egoísmo el despego es el desamor lo que te lleva al claustro fígúrate que yo tuviese una enfermedad pegajosa y larga una lepra me dejarías yendo al convento á rogar á dios que me sanará vamos contesta me dejarías no no te dejaría pues soy tu única hija pues haz cuenta que soy un leproso quédate á cuidarme me pondré bajo tu cuidado haré lo que me mandes si es así levantóse el padre y mirando á su hija a través de lágrimas abrazóla y teniéndola así en sus brazos con voz de susurro le dijo al oido quieres curarme hija mía sí papá pues bien cásate con abelín exclamó joaquina separándose de su padre y mirándole cara á cara qué qué te sorprende balbuceó el padre sorprendido á su vez casarme yo con abelín con el hijo de tu enemigo quién te ha dicho eso tu silencio de años pues por eso por ser el hijo del que llamas mi enemigo yo no sé lo que hay entre vosotros no quiero saberlo pero al verte últimamente como te aficionabas á su hijo me dió miedo temí no sé lo que temí ese tu cariño á abelín me parecía monstruoso algo infernal pues no hija no buscaba en él redención y créeme si logras traerle á mi casa si le haces mi hijo será como si sale al fin el sol en mi alma pero pretendes tú tú mi padre que yo le solicite le busque no digo eso pues entonces y si él ah pero lo teníais ya tramado entre los dos y sin contar conmigo no lo tenía pensado yo yo tu padre tu pobre padre yo me das pena padre también yo me doy pena y ahora todo corre de mi cuenta no pensabas sacrificarte por mí pues bien sí me sacrificaré por ti dispón de mí fue el padre a besarla y ella deshaciéndosele exclamó no ahora no cuando lo merezcas o es que quieres que también yo te haga callar con besos dónde has aprendido eso hija las paredes oyen papá y acusan quién fuera usted don joaquín decíale un día á este aquel pobre desheredado aragonés el padre de los cinco hijos luego que le hubo sacado algún dinero querer ser yo no lo comprendo pues sí lo daría todo por poder ser usted don joaquín y qué es eso todo que daría usted todo lo que puedo dar todo lo que tengo y qué es ello la vida la vida por ser yo y así mismo se añadió joaquín pues yo la daría por poder ser otro sí la vida por ser usted he ahí una cosa que no comprendo bien amigo mío no comprendo que nadie se disponga á dar la vida por poder ser otro ni siquiera comprendo que nadie quiera ser otro ser otro es dejar de ser uno de serse el que se es sin duda y eso es dejar de existir sin duda pero no para ser otro sin duda entonces quiero decir don joaquín que de buena gana dejaría de ser ó dicho más claro me pegaría un tiro ó me echaría al río si supiera que los míos los que me atan á esta vida perra los que no me dejan suicidarme habrían de encontrar un padre en usted no comprende usted ahora sí que lo comprendo de modo que que maldito el apego que tengo á la vida y que de buena gana me separaría de mí mismo y mataría para siempre mis recuerdos si no fuese por los míos aunque también me retiene otra cosa qué el temor de que mis recuerdos de que mi historia me acompañen más allá de la muerte quién fuera usted don joaquín y si a mí me retuvieran en la vida amigo mío motivos como los de usted va usted es rico 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 y un rico nunca tiene motivo de queja a usted no le falta nada mujer hija una buena clientela reputación qué más quiere usted a usted no le desheretó su padre a usted no le echó de su casa su hermano á pedir a usted no le han obligado á hacerse un mendigo quién fuera usted don joaquín y al quedarse luego este solo se decía quién fuera yo ese hombre me envidia me envidia y yo quién quiero ser capítulo veintiocho capítulo veintinueve pocos días después abelín y joaquina estaban en relaciones de noviazgo y en su confesión dedicada á su hija escribía algo después joaquín no es posible hija mía que te explique cómo llevé á abel tu marido de hoy á que te solicitase por novia pidiéndote relaciones tuve que darle á entender que tú estabas enamorada de él ó que por lo menos te gustaría que de ti se enamorase sin descubrir lo más mínimo de aquella nuestra conversación á solas luego que tu madre me hizo saber cómo querías entrar por mi causa en un convento veía en ello mi salvación sólo uniendo tu suerte á la suerte del hijo único de quien me ha envenenado la fuente de la vida sólo mezclando así nuestras sangres esperaba poder salvarme pensaba que acaso un día tus hijos mis nietos los hijos de su hijo sus nietos al heredar nuestras sangres se encontraran con la guerra dentro con el odio en sí mismos pero no es acaso el odio á sí mismo á la propia sangre el único remedio contra el odio á los demás la escritura dice que en el seno de rebeca se peleaban ya esaú y jacob quién sabe si un día no concebirás tú dos mellizos el uno con mi sangre y el otro con la suya y se pelearán y se odiarán ya desde tu seno y antes de salir al aire y á la conciencia porque esta es la tragedia humana y todo hombre es como job hijo de contradicción y he temblado al pensar que acaso os junté no para unir sino para separar aún más vuestras sangres para perpetuar un odio perdóname delirio pero no son sólo nuestras sangres la de él y la mía es también la de ella la de elena la sangre de elena esto es lo que más me turba esa sangre que le florece en las mejillas en la frente en los labios que le hace marco á la mirada esa sangre que me cegó desde su carne y queda otra la sangre de antonia de la pobre antonia de tu santa madre esta sangre es agua de bautismo esta sangre es la redentora sólo la sangre de tu madre joaquina puede salvar á tus hijos á nuestros nietos esa es la sangre sin mancha que puede redimirlos y que no vea nunca ella antonia esta confesión que no la vea que se vaya de este mundo si me sobrevive sin haber más que vislumbrado nuestro misterio de iniquidad los novios comprendiéronse muy pronto y se cobraron cariño en íntimas conversaciones conocieron sesentas víctimas de sus hogares de dos ámbitos tristes de frívola impasibilidad el uno de helada pasión oculta el otro buscaron su apoyo en antonia en la madre de ella tenían que encender un hogar un verdadero hogar un nido de amor sereno que vive de sí mismo que no espía á los otros amores un castillo de soledad amorosa y unir en él á las dos desgraciadas familias le harian ver á abel al pintor que la vida íntima del hogar es la sustancia imperecedera de que no es sino resplandor cuando no sombra el arte á elena que la juventud perpetua está en el alma que sabe hundirse en la corriente viva del linaje en el alma de la familia á joaquín que nuestro nombre se pierde con nuestra sangre pero para recobrarse en los nombres y en las sangres de los que las mezclan á los nuestros á antonia no tenían que hacerle ver nada porque era una mujer nacida para vivir y revivir en la dulzura de la costumbre joaquín sentía renacerse hablaba con emoción de cariño de su antiguo amigo de abel y llegó á confesar que fué una fortuna que le quitase toda esperanza respecto á elena pues bien le decía una vez á solas á su hija ahora que todo parece tomar otro cauce te lo diré yo quería á elena ó por lo menos creía quererla y la solicité sin conseguir nada de ella porque eso sí la verdad jamás me dió la menor esperanza y entonces le presenté á abel al que será tu suegro tu otro padre y al punto se entendieron lo que tomé yo por un menosprecio una ofensa qué derecho tenía yo á ella es verdad eso pero así sois los hombres tienes razón hija mía tienes razón he vivido como loco rumiando esa que estimaba una ofensa una traicion nada más papá cómo nada más no había más que eso nada más que yo sepa no y al decirlo el pobre hombre se cerraba los ojos hacia adentro y no lograba contener el corazón ahora os casareis continuó y viviréis conmigo sí viviréis conmigo y haré de tu marido de mi nuevo hijo un gran médico un artista de la medicina todo un artista que pueda igualar siquiera la gloria de su padre y él escribirá papá tu obra pues así me lo ha dicho sí la que yo no he podido escribir me ha dicho que en tu carrera en la práctica de la medicina tienes cosas geniales y que has hecho descubrimientos aduladores no así me ha dicho y como que no se te conoce y al no conocerte no se te estima en todo lo que vales que quiere escribir ese libro para darte á conocer a buena hora nunca es tarde si la dicha es buena hija mía si en vez de haberme somormujado en esto de la clientela en esta maldita práctica de la profesión que ni deja respirar libre ni aprender si en vez de eso me hubiese dedicado á la ciencia pura á la investigación eso que ha descubierto el doctor álvarez y garcía y por lo que tanto le bombean lo habría descubierto antes yo yo tu padre yo lo habría descubierto pues estuve á punto de ello pero esto de ponerse á trabajar para ganarse la vida sin embargo no necesitamos de ello sí pero y además qué sé yo mas todo eso ha pasado y ahora comienza vida nueva ahora voy á dejar la clientela de veras sí voy á dejársela al que va á ser tu marido bajo mi alta inspección por supuesto lo guiaré yo á mis cosas y viviremos todos juntos y será otra vida otra vida empezaré á vivir seré otro 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 ay papá qué gusto cómo me alegra oírte hablar así al cabo qué te alegra oírme decir que seré otro la hija le miró á los ojos al oír el tono de lo que había debajo de su voz te alegra oírme decir que seré otro volvió á preguntar el padre sí papá me alegra es decir que el otro que el otro el que soy te parece mal y á ti papá le preguntó á su vez resueltamente la hija tápame la boca gimió él y se la tapó con un beso ya te figurarás á lo que vengo le dijo abel á joaquín apenas se encontraron á solas en el despacho de éste sí lo sé tu hijo me ha anunciado tu visita mi hijo y pronto tuyo de los dos y no sabes bien cuánto me alegro es como debía acabar nuestra amistad y mi hijo es ya casi tuyo te quiere ya como á padre no sólo como á maestro estoy por decir que te quiere más que á mí hombre no 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 digas así y qué crees que tengo celos no no soy celoso y mira joaquín si entre nosotros había algo no sigas por ahí abel te lo ruego no sigas es preciso ahora que van á unirse nuestras sangres ahora que mi hijo va á ser lo tuyo y mí á tu hija tenemos que hablar de esa vija cuenta tenemos que ser absolutamente sinceros no no de ningún modo y si hablas de ella me voy bien sea pero no creas que olvido no lo olvidaré nunca tu discurso aquel cuando lo del cuadro tampoco quiero que hables de eso pues de qué nada de lo pasado nada hablemos sólo del porvenir pues si tú y yo á nuestra edad no hablamos del pasado de qué vamos á hablar si nosotros no tenemos ya más que pasado no digas eso casi gritó joaquín nosotros ya no podemos vivir más que de recuerdos cállate abel cállate y si te he de decir la verdad vale más vivir de recuerdos que de esperanzas al fin ellos fueron y de estas no se sabe si serán no no recuerdos no en todo caso hablemos de nuestros hijos que son nuestras esperanzas eso sí de ellos y no de ellos y no de nosotros de ellos de nuestros hijos él tendrá en ti un maestro y un padre si pienso dejarle mi clientela es decir la que quiera tomarlo que ya le he preparado para eso le ayudaré en los casos graves gracias gracias eso además de la dote que doy á joaquina pero vivirán conmigo eso me ha dicho mi hijo yo sin embargo creo que deben poner casa el casado casa quiere no no puedo separarme de mi hija y nosotros de nuestro hijo sí eh más separados que estáis de él un hombre apenas vive en casa una mujer apenas sale de ella necesito á mi hija sea ya ves si soy complaciente y más que esta casa será la vuestra la tuya la de helena gracias por la hospitalidad eso se entiende después de una larga entrevista en que convinieron todo el atañedero al establecimiento de sus hijos al ir á separarse abel mirándole á joaquín á los ojos con mirada franca le tendió la mano y sacando la voz de las entrañas de su común infancia le dijo joaquín asomáronsele á este las lágrimas á los ojos al coger aquella mano no te había visto llorar desde que fuimos niños joaquín no volveremos á serlo abel sí es lo peor se separaron fin del capítulo treinta capítulo treinta y uno con el casamiento de su hija pareció entrar el sol un sol de ocaso de otoño en el hogar antes frío de joaquín y éste empezar á vivir de veras fué dejándole al yerno su clientela aunque acudiendo como en consulta en los casos graves y repitiendo que era bajo su dirección como aquel ejercía abelín con las notas de su suegro á quien llamaba su padre tuteándole ya y con sus ampliaciones y explicaciones verbales iba componiendo la obra en que se recogía la ciencia médica del doctor joaquín monegro y con un acento de veneración admirativa que el mismo joaquín no habría podido darle era mejor sí pensaba éste era mucho mejor que escribiese otro aquella obra como fué platón quien expuso la doctrina socrática no era el mismo quien podía con toda libertad de ánimo y sin que ello pareciese no ya presuntuoso más un esfuerzo para violentar el aplauso de la posteridad que se estimaba no conseguible no era él quien podía exaltar su saber y su pericia reservaba su actividad literaria para otros empeños fué entonces en efecto cuando empezó á escribir su confesión que así la llamaba dedicada á su hija y para que ésta la abriese luego que él hubiese muerto y que era el relato de su lucha íntima con la pasión que fué su vida con aquel demonio con quien peleó casi desde el albor de su mente dueña de sí hasta entonces hasta cuando lo escribía esta confesión se decía dirigida á su hija pero tan penetrado estaba él del profundo valor trágico de su vida de pasión y de la pasión de su vida que acariciaba la esperanza de que un día su hija ó sus nietos la dieran al mundo para que éste se sobrecogiera de admiración y de espanto ante aquel héroe de la angustia tenebrosa que pasó sin que le conocieran en todo su fondo los que con él convivieron porque joaquín se creía un espíritu de excepción y como tal torturado y más capaz de dolor que los otros un alma señalada al nacer por dios con la señal de los grandes predestinados mi vida hija mía escribía en la confesión ha sido un arder continuo pero no la habría cambiado por la de otro he odiado como nadie como ningún otro ha sabido odiar pero es que he sentido más que los otros la suprema injusticia de los cariños del mundo y de los favores de la fortuna no no aquello que hicieron conmigo los padres de tu marido no fué humano ni noble fué infame pero fué peor mucho peor lo que me hicieron todos todos los que encontré desde que niño aún y lleno de confianza busqué el apoyo y el amor de mis semejantes por qué me rechazaban por qué me acogían fríamente y como obligados a ello por qué preferían al ligero al inconstante al egoísta todos todos me amargaron la vida y comprendí que el mundo es naturalmente injusto y que yo no había nacido entre los míos esta fué mi desgracia no haber nacido entre los míos la baja mezquindad la vil ramplonería de los que me rodeaban me perdió y a la vez que escribía esta confesión preparaba por si ésta amarrase otra obra que sería la puerta de entrada de su nombre en el panteón de los ingenios inmortales de su pueblo y casta titularíase memorias de un médico viejo y sería la mies del saber del mundo de pasiones de vida de tristezas y alegrías hasta de crímenes ocultos que había cosechado de la práctica de su profesión de médico un espejo de la vida pero de las entrañas y de las más negras de ésta una bajada de las simas de la vileza humana un libro de alta literatura y de filosofía acibarada a la vez allí pondría toda su alma sin hablar de sí mismo allí para desnudar las almas de los otros desnudaría la suya allí se vengaría del mundo vil en que había tenido que vivir y las gentes al verse así al desnudo admirarían primero y quedarían agradecidas después al que las desnudó y allí cambiando los nombres águisa de ficción haría el retrato que para siempre habría de quedar de abel y de helena y su retrato valdría por todos los que abel pintara y se regodeaba á solas pensando que si él acertaba aquel retrato literario de abel sánchez le habría de inmortalizar á éste más que todos sus propios cuadros cuando los comentaristas y eruditos del porvenir llegasen á descubrir bajo el débil velo de la ficción al personaje histórico sí abel sí se decía joaquín asimismo la mayor coyuntura que tienes de lograr eso por lo que tanto has luchado por lo único que has luchado por lo único que te preocupa por lo que me despreciaste siempre ó aun peor no hiciste caso de mí la mayor coyuntura que tienes de perpetuarte en la memoria de los venideros no son tus cuadros no sino es que yo acierte á pintarte con mi pluma tal y como eres y acertaré acertaré porque te conozco porque te he sufrido porque has pesado toda mi vida sobre mí te pondré para siempre en el rollo y no serás abel sánchez no sino el nombre que yo te dé y cuando se hable de ti como pintor de tus cuadros dirán las gentes ah sí el de joaquín monegro porque serás de este modo mío mío y vivirás lo que mi obra viva y tu nombre irá por los suelos por el fango arrastras del mío como van arrastras por el dante los que colocó en el infierno y serás la cifra del envidioso del envidioso pues joaquín dió en creer que toda la pasión que bajo su aparente impasibilidad de egoísta animaba á abel era la envidia la envidia de él a joaquín que por envidia le arrebatara de mozo el afecto de los compañeros que por envidia le quitó á helena y cómo entonces se dejó quitar el hijo ah se decía joaquín es que él no se cuida de su hijo sino de su nombre de su fama no cree que vivirá en las vidas de sus descendientes de carne sino en las de los que admiren sus cuadros y me deja á su hijo para mejor quedarse con su gloria pero yo le desnudaré inquietábale la edad á que emprendía la composición de esas memorias entrado ya en los cincuenta y cinco años pero no había acaso empezado cervantes su quijote á los cincuenta y siete de su edad y se dió á averiguar qué obras maestras escribieron sus autores despues de haber pasado la edad suya y á la par se sentía fuerte dueño de su mente toda rico de experiencia maduro de juicio y con su pasión fermentada en tantos años contenida pero bullente ahora para cumplir su obra se contendría pobre abel la que le esperaba y empezó á sentir desprecio y compasión hacia él mirábale como á un modelo y como á una víctima y le observaba y le estudiaba no mucho pues abel iba poco muy poco á casa de su hijo debe de andar muy ocupado tu padre decía joaquín á su yerno apenas aparece por aquí tendrá alguna queja le habremos ofendido yo antonia ó mi hija en algo lo sentiría no no papá así le llamaba ya á abelín no es nada de eso en casa tampoco paraba no te dije que no le importaba nada más que sus cosas y sus cosas son las de su arte y qué sé yo no hijo no exageras algo más habrá no no hay más y joaquín insistía para oir la misma versión y abel cómo no viene le preguntaba á elena bah él es así con todos respondía ésta ella elena sí solía ir á casa de su nuera fin del capítulo treinta y uno capítulo treinta y dos pero dime le decía un día joaquín á su yerno cómo no se le ocurrió á tu padre nunca inclinarte á la pintura no me ha gustado nunca no importa parecía lo natural que él quisiera iniciarte en su arte pues no sino que antes más bien le molestaba que yo me interesase en él jamás me animó á que cuando niño hiciera lo que es natural en niños figuras y dibujos es raro es raro murmuraba joaquín pero abel sentía desasosiego al ver la expresión del rostro de su suegro el lívido fulgor de sus ojos sentíase que algo le escarabajeaba dentro algo doloroso y que deseaba echar fuera algún veneno sin duda siguióse á esas últimas palabras un silencio cargado de acre amargura y lo rompió joaquín diciendo no me explico que no quisiese dedicarte á pintor no no quería que fuese lo que él siguióse otro silencio que volvió á romper como con pesar joaquín exclamando como quien se decide á una confesión pues sí lo comprendo abel tembló sin saber á punto cierto por qué al oir el tono y timbre con que su suegro pronunció esas palabras pues interrogó el yerno no nada y el otro pareció recogerse en sí dímelo suplicó el yerno que por ruego de joaquín ya le tuteaba como á padre amigo amigo y cómplice aunque temblaba de oir lo que pedía que se le dijese no 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 quiero que digas luego pues eso es peor padre que decírmelo sea lo que fuere además creo adivinarlo preguntó el suegro atravesándole los ojos con la mirada que acaso temiese que yo con el tiempo eclipsara su gloria sí añadió con reconcentrada voz joaquín sí y eso abel sánchez hijo ó abel sánchez el joven y que luego se le recordase á él como tu padre y no á ti como á su hijo es tragedia que se ha visto más de una vez dentro de las familias eso de que un hijo haga sombra á su padre pero eso es dijo el yerno por decir algo eso es envidia hijo nada más que envidia envidia de un hijo y un padre sí la más natural la envidia no puede ser entre personas que no se conocen apenas no se envidia al de otras tierras ni al de otros tiempos no se envidia al forastero sino los del mismo pueblo entre sí no al de más edad al de otra generación sino al contemporáneo al camarada y la mayor envidia entre hermanos por algo es la leyenda de caín y abel los celos más terribles tenlo por seguro han de ser los de uno que cree que su hermano pone ojos en su mujer en la cuñada y entre padres e hijos pero y la diferencia de edad en este caso no importa eso de que nos llegue a oscurecer aquel a quien hicimos y del maestro al discípulo preguntó abel joaquín se cayó clavó un momento su vista en el suelo bajo el que adivinaba la tierra y luego añadió como hablando con ella con la tierra decididamente la envidia es una forma de parentesco y luego pero hablemos de otra cosa y todo esto hijo como si no lo hubiese dicho lo has oído no cómo que no que no he oído lo que antes dijiste ojalá no lo hubiese oído yo tampoco y la voz le lloraba fin del capítulo treinta y dos capítulo treinta y tres solía ir elena a casa de su nuera de sus hijos para introducir un poco de gusto más fino de mayor elegancia en aquel hogar de burgueses sin distinción para corregir así lo creía ella los defectos de la educación de la pobre joaquina criada por aquel padre lleno de una soberbia sin fundamento y por aquella pobre madre que había tenido que cargar con el hombre que otra desdeñó y cada día dictaba alguna lección de buen tono y de escogidas maneras bien como quieras solía decirle antonia y joaquina aunque recomiéndose resignábase pero dispuesta á rebelarse un día y si no lo hizo fué por los ruegos de su marido como usted quiera señora le dijo una vez y recalcando el usted que no habían logrado lo dejase al hablarle yo no entiendo de esas cosas ni me importa en todo eso se hará su gusto pero si no es mi gusto hija si es lo mismo da yo me he criado en la casa de un médico que es ésta y cuando se trate de higiene de salubridad y luego que nos llegue el hijo de criarle sé lo que he de hacer pero ahora en estas cosas que llama usted de gusto de distinción me someto á quien se ha formado en casa de un artista pero no te pongas así chicuela no si no me pongo es que siempre nos está usted echando en cara que si esto no se hace así que si se hace asá después de todo no vamos á dar saraos ni des danzantes no sé de dónde te ha venido hija ese fingido desprecio fingido sí fingido lo repito fingido pero si yo no he dicho nada señora ese fingido desprecio á las buenas formas á las conveniencias sociales aviados estaríamos sin ellas no se podría vivir como á joaquina le habían recomendado su padre y su marido que se pasease que airease y solease la sangre que iba dando al hijo que vendría y como ellos no podían siempre acompañarla y antonia no gustaba de salir de casa escoltaba la helena su suegra y se complacía en ello en llevarla al lado como una hermana menor pues por tal la tomaban los que no las conocían en hacerle sombra con su espléndida hermosura casi intacta por los años a su lado su nuera se borraba á los ojos precipitados de los transeúntes el encanto de joaquina era para paladeado lentamente por los ojos mientras que helena se ataviaba para barrer las miradas de los distraídos me quedo con la madre oyó que una vez decía un mocetón á modo de chicoleo cuando al pasar ellas le oyó que llamaba hija á joaquina y respiró más fuerte humedeciéndose con la punta de la lengua los labios mira hija solía decirle á joaquina haz lo más por disimular tu estado es muy feo eso de que se conozca que una muchacha está encinta es así como una petulancia lo que yo hago madre es andar cómoda y no cuidarme de lo que crean ó no crean aunque estoy en lo que los cursis llaman estado interesante no me hago la tal como otras se habrán hecho y se hacen no me preocupo de esas cosas pues hay que preocuparse se vive en el mundo y qué más da que lo conozcan ó es que no le gusta á usted madre que sepan que va para abuela añadió con sorna helena se escocía al oir la palabra odiosa abuela pero se contuvo pues mira lo que es por edad dijo picada sí por edad podía usted ser madre de nuevo repuso la nuera hiriéndola en lo vivo claro claro dijo helena sofocada y sorprendida inerme por el brusco ataque pero eso de que se te queden mirando no esté tranquila pues a usted es más bien a la que miran se acuerdan de aquel magnífico retrato de aquella obra de arte pues yo en tu caso empezó la suegra usted en mi caso madre y si pudiese acompañarme en mi estado mismo entonces mira niña si sigues así nos volvemos en seguida y no vuelvo á salir contigo ni á pisar tu casa es decir la de tu padre la mía señora la mía y la de mi marido y la de usted pero de dónde ha sacado ese geniecillo niña geniecillo ah sí el genio es de otros miren miren la mosquita muerta la que se iba á ir monja antes de que su padre le pescase á mi hijo le he dicho á usted señora que no vuelva á mentarme eso yo sé lo que me hice y mi hijo también sí sabe también lo que se hizo y no hablemos más de ello y vino al mundo el hijo de abelín y de joaquina en quien se mezclaron las sangres de abel sánchez y de joaquín monegro la primer batalla fue la del nombre que había de ponérsele su madre quería que joaquín elena que abel y abel su hijo abelín y antonia remitieron la decisión á joaquín que sería quien le diese nombre y fué un combate en el alma de monegro un acto tan sencillo como es dar nombre á un hombre nuevo tomaba para él tamaño de algo agorero de un sortilegio fatídico era como si se decidiera el porvenir del nuevo espíritu joaquín se decía éste joaquín sí como yo y luego será joaquín ese monegro y hasta borrará la s la s a que se le reducirá ese odioso sánchez y desaparecerá su nombre el de su hijo y su linaje quedará negado en el mío pero no es mejor que sea abel monegro abel ese monegro y se redima así el abel abel es su abuelo pero abel es también su padre mi yerno mi hijo que ya es mío un abel mío que he hecho yo y qué más da que se llame abel si él el otro su otro abuelo no será abel ni nadie le conocerá por tal sino será como yo le llame en las memorias con el nombre con que le marque en la frente con fuego pero no y mientras así dudaba fue abel sánchez el pintor quien decidió la cuestión diciendo que se llame joaquín abel el abuelo abel el padre abel el hijo tres abeles son muchos además no me gusta es nombre de víctima pues bien dejaste ponérselo á tu hijo objetó elena sí fué un empeño tuyo y por no oponerme pero figúrate que en vez de haberse dedicado á médico se dedica á pintor pues abel sánchez el viejo y abel sánchez el joven y abel sánchez no puede haber más que uno añadió joaquín sotorriéndose por mí que haya ciento replicó aquel yo siempre he de ser yo y quién lo duda dijo su amigo nada nada que le llame en joaquín decidido y que no se dedique á la pintura eh ni á la medicina concluyó abel fingiendo seguir la fingida broma y joaquín se llamó el niño tomaba al niño su abuela antonia que era quien le cuidaba y apechugándolo como para ampararlo y cual si presintiese alguna desgracia le decía duerme hijo mío duerme que cuanto más duermas mejor así crecerás sano y fuerte y luego también mejor dormido que despierto sobre todo en esta casa qué va á ser de ti dios quiera que no riñan en ti tus dos sangres y dormido el niño ella teniéndole en brazos rezaba y rezaba y el niño crecía á la par que la confesión y las memorias de su abuelo de madre y que la fama de pintor de su abuelo de padre pues nunca fué más grande la reputación de abel que en este tiempo el cual por su parte parecía preocuparse muy poco de toda otra cosa que no fuese su reputación una vez se fijó más intensamente en el nietecillo y fué que al verle una mañana dormido exclamó qué precioso apunte y tomando un álbum se puso á hacer un bosquejo á lápiz del niño dormido qué lástima exclamó no tener aquí mi paleta y mis colores ese juego de la luz en la mejilla que parece como de melocotón es encantador y el color del pelo si parecen rayos del sol los rizos y luego le dijo joaquín cómo le llamarías al cuadro inocencia eso de poner títulos á los cuadros se queda para los literatos como para los médicos el poner nombres á las enfermedades aunque no se curen y quién te ha dicho abel que sea lo propio de la medicina curar las enfermedades entonces qué es conocerlas el fin de la ciencia es conocer yo creí que conocer para curar de qué nos serviría haber probado del fruto de la ciencia del bien y del mal sino para librarnos de este y el fin del arte cuál es cuál es el fin de ese dibujo de nuestro nieto que acabas de hacer eso tiene su fin en sí es una cosa bonita y basta qué es lo bonito tu dibujo o nuestro nieto los dos acaso crees que tu dibujo es más hermoso que él que joaquinito ya estás con las tuyas joaquín joaquín y vino antonia la abuela y cogió al niño de la cuna y se lo llevó como para defenderlo de uno y de otro abuelo y le decía ay hijo hijito hijo mío corderito de dios sol de la casa angelito sin culpa que no te retraten que no te curen no seas modelo de pintor no seas enfermo de médico déjales déjales con su arte y con su ciencia y vente con tu abuelita tú vida vida vidita vidita mía tú eres mi vida tú eres nuestra vida tú eres el sol de esta casa yo te enseñaré a rezar por tus abuelos y dios te oirá vente conmigo vidita vida corderito sin mancha corderito de dios y no quiso antonia ver el apunte de abel fin del capítulo treinta y cinco capítulo treinta y seis joaquín seguía con su enfermiza ansiedad el crecimiento en cuerpo y en espíritu de su nieto joaquinito a quién salía a quién se parecía de qué sangre era sobre todo cuando empezó a balbucir desasosegábale al abuelo que el otro abuelo abel desde que tuvo el nieto frecuentaba la casa de su hijo y hacía que le llevasen a la suya el pequeñuelo aquel grandísimo egoísta por tal le tenían su hijo y su consuegro parecía ablandarse de corazón y aun aniñarse ante el niño solía ir a hacerle dibujos lo que encantaba a la criatura abelito santos le pedía y abel no se cansaba de dibujarle perros gatos caballos toros figuras humanas ya le pedía un jinete ya dos chicos haciendo cachetina ya un niño corriendo de un perro que le sigue y que las escenas se repitiesen en mi vida he trabajado con más gusto decía abel esto esto es arte puro y lo demás chanfaina puedes hacer un álbum de dibujos para los niños le dijo joaquín no así no tiene gracia para los niños no eso no sería arte sino pedagogía dijo joaquín eso sí sea lo que fuere pero arte no esto es arte esto estos dibujos que dentro de media hora romperá nuestro nieto y si yo los guardase preguntó joaquín guardarlos para qué para tu gloria he oído de no sé qué pintor de fama que se han publicado los dibujos que les hacía para divertirlos á sus hijos y que son de lo mejor de él yo no los hago para que los publiquen luego entiendes y en cuanto a eso de la gloria que es una de tus reticencias joaquín sábete que no se me da un comino de ella hipócrita si eso es lo único que de veras te preocupa lo único parece mentira que me lo digas ahora hoy lo que me preocupa es este niño y será un gran artista que herede tu genio no y el tuyo el niño miraba sin comprender el duelo entre sus dos abuelos pero adivinando algo en sus actitudes qué le pasa á mi padre preguntaba joaquín su yerno que está chocho con el nieto el que apenas nunca me hizo caso ni recuerdo que siendo yo niño me hiciese esos dibujos es que vamos para viejos hijo le respondió joaquín y la vejez enseña mucho y hasta el otro día á no sé qué pregunta del niño le vi llorar es decir le salieron las lágrimas las primeras que le he visto va eso es cardíaco cómo que tu padre está ya gastado por los años y por el trabajo y por el esfuerzo de la inspiración artística y por las emociones que tiene muy mermadas las reservas del corazón y que el mejor día os da es decir nos da un susto y me alegro que haya llegado ocasión de decírtelo aunque ya pensaba en ello adviérteselo á elena á tu madre sí él se queja de fatiga de disnia será eso es me ha hecho que le reconozcas sin saberlo tú y le he reconocido necesita cuidado y así era que en cuanto se encrudecía el tiempo abel se quedaba en casa y hacía que le llevasen á ella al nieto lo que amargaba para el día todo al otro abuelo me lo está mimando se decía joaquín quiere arrebatarme su cariño quiere ser el primero quiere vengarse de lo de su hijo sí sí es por venganza nada más que por venganza quiere quitarme este último consuelo vuelve á ser él 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 que me quitaba los amigos cuando éramos mozos y en tanto abel le repetí al nietecito que quisiera mucho al abuelito joaquín te quiero más a ti le dijo una vez el nieto pues no no debes quererme á mí más hay que querer á todos igual primero á papá y mamá y luego á los abuelos y á todos lo mismo el abuelito joaquín es muy bueno te quiere mucho te compra juguetes tú también me los compras te cuenta cuentos me gustan más los dibujos que tú me haces anda píntame un toro y un picador á caballo fin del capítulo 36 capítulo 37 mira abel le dijo solemnemente joaquín así que se encontraron solos vengo a hablarte de una cosa grave muy grave de una cuestión de vida o muerte de mi enfermedad no pero si quieres de la mía de la tuya de la mía sí vengo á hablarte de nuestro nieto y para no andar con rodeos es menester que te vayas que te alejes que nos pierdas de vista te lo ruego te lo suplico yo pero estás loco joaquín y por qué el niño te quiere á ti más que á mí esto es claro yo no sé lo que haces con él no quiero saberlo le ahojaré ó le daré algún bebedizo sin duda no lo sé le haces esos dibujos esos malditos dibujos le entretienes con las artes perversas de tu maldito arte ah pero eso también es malo tú no estás bueno joaquín puede ser que no esté bueno pero eso no importa ya no estoy en edad de curarme y si estoy malo debes respetarme mira abel que me amargaste la juventud que me has perseguido la vida toda yo sí tú tú pues lo ignoraba no finjas me has despreciado siempre mira si sigues así me voy porque me pones malo de verdad ya sabes mejor que nadie que no estoy para oir locuras de ese jaez vete á un manicomio á que te curen ó te cuiden y déjanos en paz mira abel que me quitaste por humillarme por rebajarme á helena y no has tenido á antonia no no es por ella no fue el desprecio la afrenta la burla tú no estás bueno te lo repito joaquín no estás bueno peor estás tú de salud del cuerpo desde luego sé que no estoy para vivir mucho demasiado ah pero me deseas la muerte no abel no no digo eso y tomó joaquín tono de quejumbrosa súplica diciéndole vete vete de aquí vete á vivir á otra parte déjame con él no me lo quites por lo que te queda pues por lo que me queda déjame con él no que le envenenas con tus mañas que le desapegas de mí que le enseñas á despreciarme mentira mentira y mentira jamás me ha oído ni me oirá nada en desprestigio tuyo sí pero basta con lo que le engatusas y crees tú que por irme yo por quitarme yo de en medio habría de quererte si a ti joaquín aunque uno se proponga no puede quererte si rechazas á la gente lo ves lo ves y si el niño no te quiere como tú quieres ser querido con exclusión de los demás ó más que á ellos es que presiente el peligro es que teme y qué teme preguntó joaquín palideciendo el contagio de tu mala sangre levantóse entonces joaquín lívido se fué á abel y le puso las dos manos como dos garras en el cuello diciendo bandido mas al punto la soltó abel dió un grito llevándose las manos al pecho suspiró un me muero y dió el último respiro joaquín se dijo el ataque de angina ya no hay remedio se acabó en aquel momento oyó la voz del nieto que llamaba abuelito abuelito joaquín se volvió a quién llamas a qué abuelo llamas a mí y como el niño callara lleno de estupor ante el misterio que veía vamos di a qué abuelo a mí no al abuelito abel a abel ahí le tienes muerto sabes lo que es eso muerto después de haber sostenido en la butaca en que murió el cuerpo de abel se volvió joaquín al nieto y con voz de otro mundo le dijo muerto sí y le he matado yo yo ha matado á abel caín tu abuelo caín mátame ahora si quieres me quería robarte me quería quitarte tu cariño y me lo ha quitado pero él tuvo la culpa él y rompiendo á llorar añadió me quería robarte a ti a ti a ti al único consuelo que le quedaba al pobre caín no le dejarán á caín nada ven acá abrázame el niño huyó sin comprender nada de aquello como se huye de un loco huyó llamando á elena abuela abuela le he matado sí continuó joaquín solo pero él me estaba matando hace más de cuarenta años que me estaba matando me envenenó los caminos de la vida con su alegría y con sus triunfos quería robarme el nieto al oír pasos precipitados volviendo joaquín en sí volvióse era elena que entraba qué pasa qué sucede qué dice el niño que la enfermedad de tu marido ha tenido su fatal desenlace dijo joaquín heladamente y tú yo no he podido hacer nada en esto se llega siempre tarde helena le miró fijamente y le dijo tú tú has sido luego se fué pálida y convulsa pero sin perder su compostura al cuerpo de su marido del capítulo treinta y siete capítulo treinta y ocho pasó un año en que joaquín cayó en una honda melancolía abandonó sus memorias evitaba ver á todo el mundo incluso á sus hijos la muerte de abel había aparecido el natural desenlace de su dolencia conocida por su hija pero un espeso bochorno de misterio pesaba sobre la casa helena encontró que el traje de luto la favorecía mucho y empezó á vender los cuadros que de su marido le quedaban parecía tener cierta aversion al nieto al cual le había nacido ya una hermanita postróle al fin una oscura enfermedad en el lecho y sintiéndose morir llamó un día á sus hijos á su mujer á elena os dijo verdad el niño empezó diciendo yo le maté no digas esas cosas padre suplicó abel su yerno no es hora de interrupciones ni de embustes yo le maté ó como si yo le hubiera matado pues murió en mis manos eso es otra cosa se me murió teniéndole yo en mis manos cogido del cuello aquello fué como un sueño toda mi vida ha sido como un sueño por eso ha sido como una de esas pesadillas dolorosas que nos caen encima poco antes de despertar al alba entre el sueño y la vela no he vivido ni dormido ojalá ni despierto no me acuerdo ya de mis padres no quiero acordarme de ellos y confío en que ya muertos me hayan olvidado me olvidará también dios sería lo mejor acaso el eterno olvido olvidadme hijos míos nunca exclamó abel yendo á besarle la mano déjala estuvo en el cuello de tu padre al morirse éste déjala pero no me dejéis rogad por mí padre padre suplicó la hija por qué he sido tan envidioso tan malo qué hice para ser así qué leche mamé era un bebedizo de odio ha sido un bebedizo mi sangre por qué nací en tierra de odios en tierra en que el precepto parece ser odia a tu prójimo como a ti mismo porque he vivido odiándome porque aquí todos vivimos odiándonos pero traed al niño padre traed al niño y cuando el niño llegó le hizo acercarse me perdonas le preguntó no hay de qué dijo abel di que sí arrímate al abuelo le dijo su madre sí susurró el niño di claro hijo mío di si me perdonas sí así sólo de ti sólo de ti que no tienes todavía uso de razón de ti que eres inocente necesito perdón y no olvides a tu abuelo abel al que te hacía los dibujos le olvidarás no 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 le olvides hijo mío no le olvides y tú elena elena la vista en el suelo callaba y tú elena yo joaquín te tengo hace tiempo perdonado no te pedía eso sólo quiero verte junto a antonia la pobre mujer henchidos de lágrimas los ojos se echó sobre la cabeza de su marido y como queriendo protegerla tú has sido aquí la víctima no pudiste curarme no pudiste hacerme bueno pero si lo has sido joaquín has sufrido tanto sí la tisis del alma y no pudiste hacerme bueno porque no te he querido no digas eso sí lo digo lo tengo que decir y lo digo aquí delante de todos no te he querido si te hubiera querido me habría curado no te he querido y ahora me duele no haberte querido si pudiéramos volver a empezar joaquín clamaba desde el destrozado corazón la pobre mujer no digas esas cosas ten piedad de mí ten piedad de tus hijos de tu nieto que te oye y que aunque parece no entenderte acaso mañana por eso lo digo por piedad no no te he querido no he querido quererte si volviésemos a empezar ahora ahora es cuando no le dejó acabar su mujer tapándole la moribunda con su boca y como si quisiera recoger en el propio su último aliento esto te salva joaquín salvarme y a qué llamas salvarse aún puedes vivir unos años si lo quieres para qué para llegar a viejo a la verdadera vejez no la vejez no la vejez egoísta no es más que una infancia en que hay conciencia de la muerte el viejo es un niño que sabe que ha de morir no no quiero llegar a viejo reñiría con los nietos por celos les odiaría no no basta de odio pude quererte debí quererte que habría sido mi salvacion y no te quise calló no quiso ó no pudo proseguir besó á los suyos horas despues rendía su último cansado respiro fin de abel sánchez una historia de pasion de miguel de unamuno